Bueno, pues yo creo que para intentar que guardar, cumplir horarios, ¿vale? Yo creo que vamos a comenzar, son las 5. Sí, bueno, si llega un poquito más tarde, pues nada, que vea la grabación. Pues nada, que vea exactamente, que llega un poquito más tarde, pues que eso, que vea la grabación y poco más. Pues nada, eso, comenzamos, ¿no? Lo primero es eso de ahora buenas tardes y la valentía está aquí a las 5 de la tarde de un miércoles, pero no nos queda otra, ¿vale? Yo espero que la sesión de hoy sea lo más productiva posible y vamos a, pues eso, a dar un poco de comienzo, a no ser que tengáis alguna duda en especial y que todo el mundo espero que haya podido entrar. Os voy recordando y os iré recordando a lo largo de estas dos horas que tenéis que entregar la tarea, ¿vale? Como sabéis, como hemos hecho los otros días, simplemente en la parte del Moodle, que supongo que todo el mundo habrá entrado ya y habrá podido entregar tareas y ver toda la información que estamos dejando ahí, pues ahí en la parte del Moodle, en la sesión de hoy, igual que en los días anteriores, en la sesión de los días anteriores, pues tenéis que hacer la tarea correspondiente a la sesión 2, ¿vale? Que es igual, es decir, simplemente un saludo, es decir, que estáis presentes, lo podéis hacer a lo largo de todo, de estas dos horas, ¿vale? Bueno, todos me conocéis, no me he presentado, pero vamos, doy por hecho que todos los que estamos aquí ya me conocen, ¿no? Soy Marisa y voy a dar la segunda sesión de cómo crear nuestros REA, de si es posible que hoy tengamos más o menos clara cómo podemos, en qué consisten nuestros recursos y todas, cuáles son las partes y en qué se basa esto de los REA de proyecto CREA. Si nos importa, por ahí estoy escuchando un... Es verdad que lo he mandado ayer, que es muy precipitado, que no sé si... Cristina, creo que eres tú, Cristina Ramos, el micro, el vídeo me da igual, pero estamos grabando, si tampoco quieres que salgas... Vale, muchas gracias. Antes de comentar, también decir, creo que Javier no estará todo, Javier va a atendernos ahí un poquillo al chat, que va a responder las preguntas y todas esas cosas. Yo, de todas maneras, iré parando de vez en cuando, por si tenéis dudas y de todas maneras, pues sea un poquito más dinámica la cosa y si tenéis alguna cosa que preguntarme, me paráis, me decía Javier que pare e intentaré aclarar todas las dudas correspondientes, ¿vale? Pues os he preparado una presentación que también he dejado ahí en el Google colgada, ¿vale? Para que creo que todos podréis llegar a... para que la tengáis disponible y todas esas cosas, ¿vale? Así es que voy a presentar pantalla... De esta manera tan chula que aparece por aquí, ¿vale? Por ahí, ¿vale? Todo el mundo creo que me ve, no espero que haya ningún problema y todas esas cositas, ¿vale? Esto de... Pues nada, pues eso, bienvenidos a Cómo crear nuestro REA, ¿no? Cómo vamos a crear el REA este que nos hemos propuesto este año y para los que no sois del Docentes CREA, pues también para que os vayáis viendo las características que van a tener los recursos educativos abiertos que estamos elaborando o que vamos a elaborar desde el proyecto CREA. Primero, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es poner un poquito en situación, que es esto de nuestro REA y dónde surge el proyecto CREA. Esto ya lo ha contado Javier, pero no me parece más que nos situemos un poquito en qué... de qué estamos hablando. Nosotros estamos... vamos a crear recursos y esos recursos entran dentro del proyecto CREA y ese proyecto CREA está sujeto por tres patas y no puede ser de otra manera y no tendría sentido si no fuera así. Por un lado, vosotros, que sois los docentes, ¿vale? Esos docentes que creáis y que con ayuda de lo que estamos haciendo y con todos los mentores, pues intentamos llevaros y guiaros a que al final, pues generéis y creéis vuestros propios recursos educativos para vosotros y para toda la comunidad educativa, que de eso se trata. Por otro lado, ese trabajo que hacéis vosotros o que estáis haciendo y que vais a hacer lleva a los recursos, a ese banco de recursos, los que han hecho otros años, los que hemos hecho, los que hemos estado dedicados a ello en exclusiva. Y los que vais a seguir creando forma... Y ya tenemos un gran banco de recursos de diferentes materias que no me paro a analizar porque creo que todos vosotros lo conocéis. Si alguien no, pues que nos lo indique y, vamos, supongo que sí que todos conocéis, que está no solo en MTIC, sino también en Escolarium, en Abierto, todos los recursos. Podéis acceder a ellos, buscarlos por asignatura, por materia, por niveles, etcétera. Y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, creo que todo esto no tiene sentido si no llevamos esos recursos al aula. Porque ¿para qué están ahí si no? Para usarlos. Pues la tercera pata que hace que esto esté en equilibrio, que nuestro proyecto CREA, pues eso, este llegado en Puerto, son las experiencias CREA, donde vosotros, los profesores, bien seáis vosotros o bien sean profesores de otros centros, ponéis en práctica las creaciones y los recursos educativos abiertos del proyecto CREA. Y, de hecho, me consta que muchos de vosotros, de los que estáis aquí, habéis llegado aquí porque primero habéis pasado por experiencias. Es decir, habéis encontrado un recurso en el banco de recursos, habéis decidido llevarlos al aula y, a partir de ahí, os ha entrado el gusanillo de estos diseños, esta nueva forma de recurso, esta forma de tener vuestros materiales y habéis decidido empezar a crear. ¿Vale? Eso es para que nos situemos. Y está claro que estas tres patas son indispensables y que ambas sustentan el proyecto CREA. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Aquí Marisa nos ha sentado a las cinco de la tarde y a ver qué nos va a contar. Pues, como nos ha dicho Javier, yo creo que esta es una de las sesiones un poco importante en el hecho, no de herramienta, porque la herramienta la va a tratado él y no en trucos y en formas de tal que las va a tratar o nuevas aplicaciones que podemos incluir en nuestros recursos, que eso lo va a tratar y las licencias que lo va a tratar nuestro compañero Antonio Juan en la próxima sesión. Hoy lo que daremos son las pautas necesarias para crear. Es decir, los elementos básicos de UNREA, esas partes, esa estructura. Pero no solo eso, sino cuáles son esos ingredientes que tienen que tener para que verdaderamente sea el recurso educativo abierto que tenemos dentro del proyecto CREA. Y, por último, intentaremos resolver todas las dudas para evitar errores. O, por lo menos, daros unas pequeñas pautas que a lo largo de otros años hemos ido descubriendo que se cometían a la hora de crear y desde aquí vamos a intentar que desde el minuto uno pues nada, que no tengáis que llegar a esos errores, ¿vale? Bueno, pues si todo va bien, si no hay ninguna pregunta y todo el mundo ya está situado, pues nos ponemos a manos a la obra y meternos un poquito en faena, ¿vale? ¿Cómo son nuestros REAs? Bueno, pues como decía, nuestros REAs tienen unas características comunes que los hacen, pues eso, un poquito especiales en el hecho de que todos van a tener el sello del proyecto CREA. Y para tener ese sello que decimos de proyecto CREA, tienen que cumplir tres cosas. La primera, una estructura, bueno, no la primera, he puesto ahí la primera por ponerla derecha, es la última que vamos a ver. Una estructura, que ya veremos cómo va a ser, cómo va a ser el diseño de ese recurso educativo abierto, cuáles son las partes que va a tener. Una metodología, esas metodologías activas en las que, como decimos, queremos que el profesor pase a ser más un guía que el propio protagonista y que el protagonista sea el alumno, que empiece a aprender creando y a aprender haciendo, ¿vale? Y otra de las características de nuestros recursos es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? Este DUA lo que pretende es, pues, intentar que los recursos, pues, lleguen al mayor número de alumnos posible, es decir, con los más diversos. Sabemos que nuestros alumnos son diversos en diferentes capacidades y lo que pretendemos es con estos recursos y con el DUA, es, pues, eso, que les lleguen a, que puedan acceder a ellos posibilitando diferentes formas de representación, de expresión y de acción. Pero esto no es una estructura por un lado, una metodología por otro y un DUA en otro, sino que todo esto va hilado e hilvanado con una cosa que a mí me encanta llamar, que es el hilo conductor. ¿Qué es eso del hilo conductor? Pues, lo que pretendemos es que nuestros REAS no sean un mero suma de actividades, hay puestas, sí, muy bonitas, muy interactivas algunas, pero sin sentido unas con otras y sin sentido a lo largo de todo el recurso. Queremos que nuestros REAS, pues, tengan una narrativa, una historia, una relación con sentido que nos lleve desde un principio a un fin, que sea un todo, ¿vale? Por eso digo que ese hilo que nos va, o esa unión que se une entre estructura, metodología y DUA y que nos va a ir, que vamos a recorrer a lo largo de todo el recurso en ese hilo conductor, esa narrativa o la historia que queramos inventar o en la que queramos tener de transversal para guiar a los alumnos a lo largo de todo el recurso, ¿vale? Más o menos nos va quedando claro qué es de lo que vamos a tratar hoy, cómo lo vamos a hacer y dónde queremos llegar. Pero antes de comenzar a hablar y desmenuzar cada una de estas pequeñas, de estas tres partes, pues, o características, o como lo queramos llamar, quiero que nos tenemos que fijar en algo importante. Creo que lo primero que tenemos que hacer es planificarnos. Ya hemos hecho parte de esto porque, de hecho, cuando la gran mayoría habéis presentado vuestros proyectos, en verdad habéis reflexionado y habéis intentado plasmar esto que yo digo aquí, esto que tengo aquí puesto, sobre nuestras secuencias didácticas, ¿no? Esa es planificar qué es nuestra secuencia, qué secuencia didáctica vamos a tener. De manera que, para todos y para que, o sea, para que repasemos y para aquellos que todavía no lo tengan claro, tenemos que tener muy claro qué objetivos tenemos y que queremos cumplir con nuestros recursos educativos abiertos. Es decir, qué queremos que aprendan nuestros alumnos. También diseñar una metodología, es decir, qué tipo de metodología, cómo voy a intentar conseguir que mis alumnos aprendan, ¿vale? Es decir, qué métodos voy a usar, qué tareas y qué modelos y herramientas de evaluación voy a utilizar. Y, por último, las decisiones de los materiales. Qué recursos necesito, cómo lo voy a usar, dónde lo voy a usar. Voy a necesitar herramientas digitales, voy a necesitar herramientas más manuales. Todo eso me lo tengo que plantear. Y lo mejor es plantearnos prácticamente desde cómo son nuestros alumnos, qué nos encontramos, cómo es nuestra materia y cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con estos recursos, ¿vale? Ese sería nuestro punto de partida. O sea, perdón, el cómo nos planificamos. Y para ello tenemos, lo hemos plasmado todo esto en nuestros puntos de partida, que es esa descripción del proyecto, como os decía antes, que la hemos recogido en el propio proyecto que habéis mandado. E incluso el otro día, Javier, en su sesión, lo que pidió fue que rellenarais, si no recuerdo mal, esta parte de aquí, donde teníais que hacer la descripción de las propiedades. ¿Os acordáis? Que os mandó rellenar objetivos, contenidos y todas estas cositas. Pues eso no es nada más. La pequeña diferencia de que no activamos el modo avanzado, que lo tienes activado. Ah, y lo tengo activado porque... Vale, vale. Lo tengo activado porque, a ver, la costumbre, ¿vale? Pero si no queréis tener... Sí, yo contigo lo tengo que activar, así que no hay problema. ¿Sabes? Así que ahí tenéis el modo activado, ¿vale? Bien. Sin problema, ¿no? Entonces tendríais aquí el modo activado, ¿vale? Vale. Después en esta parte, no creo que a mí me dé tiempo hoy, pero, de todas maneras, yo sé que mi compañero Antonio Juan lo tiene preparado para su sesión, que es la parte de etiquetar, lo que dice el Javier, te va a dar tiempo de etiquetar nuestro REA, que se hará también en propiedades, con modo avanzado y en metadatos y en longways. Pero, bueno, eso ya llegaremos. No quiero adelantar cosillas, ¿vale? Lo que está claro es que en propiedades, cuando hemos hablado de propiedades y el otro día Javier nos dijo que colocáramos ahí, escribiéramos la descripción del proyecto, no dejaba de ser eso, el situarnos un poco en qué queremos y en qué es lo que vamos a querer crear y dónde queremos llegar con este recurso, ¿vale? Esos objetivos y esa descripción breve de todas las cositas. Bien, y además, pues, llegados a este punto y, pues, toqueando por aquí, por Escolarium y porque nos han surgido dudas y preguntas y nos han llegado correos, etcétera, pues, voy a recordar una cosilla que yo creo que recordó el otro día perfectamente Javier y ayer me preguntaron a mí por privado y a Antonio Juan también, era cómo compartir el libro, lo primero, con colaboradores. Es decir, porque ayer me preguntaban, nos preguntaban que cómo podíamos hacer, añadir a nuestro mentor, ¿no? Pues, desde, estoy aquí en perfil, en edición, le daríamos a información y aquí añadiríamos colaboradores. Pero, cuidado, que esos colaboradores, que fue lo que pasó ayer, esos colaboradores, tenéis que poner el correo que dimos de vuestros mentores, el que dimos en la hoja que teníais que rellenar, ¿vale? No el propio de Educares, ¿vale? Porque no tiene por qué coincidir, porque, de hecho, el de Antonio Juan es Blitzkerlinder, si no me equivoco, y el resto nuestro me parece que es Educares, ¿vale? Eso por ahí. Y, además, nos han llegado, si no recuerdo mal, preguntas de cómo añadir libros y cómo compartirlos con otros compañeros, ¿no? Y para ello, hemos, para dar respuesta a todo esto, hemos colgado en la parte del Moodle, en materiales de referencia, en cómo añadir un libro y en cómo compartir un libro, ¿vale? Ahí podéis visitar en esa sección esas dos infografías donde explican claramente cómo se hace. De todas maneras, si no recuerdo mal, Javier ha puesto esta mañana un recordatorio de cómo hacer esto, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, que de todas maneras lo podremos responder, lo podremos responder en el Telegram y todas esas cosas, pero quería hacer ese inciso porque estaban surgiendo dudillas y es mejor aclararlas, ¿vale? Y ahí tenéis perfectamente, si clicáis aquí, pues veréis exactamente una infografía de cómo añadir el libro a vosotros, a mis libros y a partir de ahí, una vez añadido, lo podéis compartir o bien con vuestros compañeros o también podéis compartirlo con vuestros alumnos, ¿vale? Sin problema. Si no, creo que he aclarado un poco lo que había, las dudillas que habían salido esta mañana y a lo largo de ayer que nos hicieron preguntas por privado, ¿vale? Más cositas. Otro punto de partida que me parece fundamental, fundamental, y que veréis que vamos a trabajar y que vamos, o sea, que va a ser como las rúbricas esas de las que hablamos y las que queremos dar a nuestros alumnos para que sepan cómo va la cosa y cómo se evalúan y cómo van realizando la tarea. Bueno, pues, esta sería, como si dijéramos, la rúbrica de nuestro recurso, ¿vale? Es decir, esto es todo lo que nosotros evaluamos y lo que tenéis que saber y lo que debe de cumplir para que el recurso llegue a buen puerto y sea, pues, eso esté dentro del proyecto CREA. Con respecto a la estructura, este HLIT consta de varios puntos, muchos de vosotros seguro que la conocéis ya, pero, pues, si acaso, yo me detengo, ¿vale? Un poquito, aunque luego vayamos repasándola y la volveremos a contar el próximo día porque creo que nos parece a todos fundamental. La estructura en la que explica claramente qué es lo que tiene que tener, tiene que tener una portada que ya explicaré cómo tiene que ser, la organización, las diferentes actividades son coherentes, describen perfectamente y, por supuesto, esa área didáctica, la metodología, promueve ese aprendizaje competencial, es decir, usa metodología activa, es innovador, utiliza las TIC, eso es importante, ¿no? Dinámicas de trabajo colaborativo, pero a la vez también adaptándose a las diferencias de ritmo de aprendizaje, con respecto a la didáctica, si utiliza las competencias claves, si logra que esos contenidos lleguen de forma eficaz a alumnos, porque parte de lo que ya conoce el alumno y a partir de ahí va construyendo los conocimientos, tiene una secuencia adecuada, contiene todo lo necesario para que los alumnos sean capaces de realizar las tareas que se proponen, ¿vale? Eso lo iremos explicando detenidamente y luego iré recordando, os acordáis que en la checklist decía esto, pues aquí lo veis como lo tenemos plasmado, ¿vale? Y, por supuesto, el DUA, ¿vale? Que se proporciona diferentes modos de representación, diferentes modos de acción y diferentes formas de implicación. Y una de las cosas muy claras y que también acabaremos de repetir es que utilicemos un lenguaje claro, conciso, con frases cortitas, que no sean textos inmensos, ¿vale? Que sean más de fácil comprensión para nuestros alumnos. Bien, pues, si ya sabemos lo que tenemos que hacer antes de comenzar, ya sabemos un poco los tres puntos claves que vamos a tratar hoy, vamos a ir entonces a, y por supuesto si el conductor que yo no me canso de repetir, que me parece fundamental, me parece que es lo que le da también un plus al recurso, ¿no? Que tenga una historia, ¿no? Pues, vamos a ir viendo cada una de estas partes, ¿vale? Voy a empezar con metodologías activas para continuar después con DUA y ver cómo estos dos puntos lo plasmamos en la estructura, lo vamos a plasmar y lo vamos a observar dentro de un REA, ¿vale? En cada una de las partes de un REA. Las metodologías activas, como decía, lo que hace es englobar una serie de prácticas que lo que, como decíamos antes, que lo que intenta es pues que el protagonista sean nuestros alumnos, ¿vale? Pero con ese término de metodologías activas no significa que algunas de ellas son muy comunes y las usamos aunque pensemos que no las usamos, que estamos súper innovando y muchas de ellas las estoy convencida de que las tenemos y las ponemos en práctica en nuestra en nuestra aula, ¿vale? Lo que pasa es que a veces no nos damos ni cuenta, ¿vale? Eso sí, lo que intentaremos que intentar es tanto cambiar el papel del alumno pero también que no seamos meros transmisores sino más bien un poco de guía de cómo va esto del aprendizaje. Bien, hablo un poquito de cuáles son sus características porque supongo que sí que muchos de vosotros conocéis lo que son las metodologías activas pero otros tantos no, a lo mejor han tocado poco aunque yo creo que si habéis llegado un poco aquí algo de metodologías activas os sonarán y además han estado en boga se ha hablado mucho de ellas, ¿vale? Por eso os voy a hablar un poquito de esos principios que tengo aquí y los podéis volver a consultar cuando queráis pero me parecía interesante que por lo menos mencionar los puntos más importantes que engloban una metodología activa. Como decíamos, importantísimo que tengamos un papel dinámico del alumno que dejemos de que eso no significa que estemos todo el día en el aula que el niño se mueva que el niño se mueva no se trata de eso ni mucho menos sino que el niño sea el que no sea tampoco un sujeto pasivo lo que venimos diciendo. Que se parta de contextos reales es decir muchas veces a los alumnos como bien sabéis cuando partimos para explicar algo y para transmitir algún contenido o conocimiento nuevo de sus contextos reales lo comprende mejor y le es mucho más fácil construir ese conocimiento a partir de lo que ya conoce. Hombre, si mezclamos interdisciplinar pues fenomenal, muchísimo mejor. Es mucho más interesante cubrir contenidos o trabajar desde diferentes disciplinas un mismo concepto. Por supuesto vamos a intentar que motiven la autonomía del alumno que aumenten esa motivación que existan combinen diferentes recursos sobre todo en el caso que nos toca a nosotros las nuevas tecnologías ¿vale? Pues ¿por qué? Ya os contaremos por qué porque evidentemente la nueva tecnología nos proporciona también pues poder llegar a más gente y adaptarnos también al ritmo de aprendizaje que a la uno vaya un poquito con cierta autonomía y según sus necesidades. Trabajar habilidades para que puedan trabajar en equipo pero no solo en equipo también tienen que trabajar de forma individual no solo siempre tiene por qué ser en equipo ¿vale? Que ofrezcan diferentes opciones de representación acción y acción esto va muy ligado al DUA como veremos luego que potencien las inteligencias múltiples no siempre no solamente la conceptual sino que también la artística toda la emocional todas estas inteligencias que conocemos pues a ser posible que también la potencie ¿vale? Es decir que contribuya a ese desarrollo integral del alumno para ello trabajamos con competencias Yo he seleccionado evidentemente si hablamos de metodología esto es un mundo y un cajón que podríamos estar hablando una tarde entera pero evidentemente y me parecía que era lo justo y los iba a meter aquí en un rollo que no era ni medio normal pero sí que me parece interesante mostrar las que más se han usado lo que más se usa en los REAC que por ahora se están haciendo en el proyecto CREA ¿vale? una gran parte de los de las metodologías que se están utilizando están basadas en el ABP que es el aprendizaje basado en proyectos como bien conocéis ese aprendizaje basado en proyectos pues lo que se parte es de una pregunta bueno aquí he englobado a la hora del aprendizaje basado en proyectos también he englobado el aprendizaje basado en reto o en problemas ¿vale? se partiría de una pregunta donde se plantea un reto o una guía o un problema que motive ¿vale? que haga que que el alumno pues se interese para que para que a lo largo de todo el recurso se vayan realizando una serie de actividades y tareas y llegar a un producto final ¿vale? este punto final normalmente es pues elaborar algo ¿vale? es decir un bien pues sea una presentación un vídeo una infografía etcétera ¿vale? ese sería el ABP pero yo por mucho que os cuente yo creo que lo mejor es el ver y os he buscado os he seleccionado una serie de ejemplitos de cada uno de ellos para que lo veáis lo más claro posible por ejemplo este REA de la brigada ortográfica ¿vale? ¿sí? ah este REA de la brigada ortográfica pues ¿qué se plantea aquí? ¿vale? pues se plantea que debido a las nuevas redes sociales del WhatsApp pues nuestra lengua está empezando a tener problemas con las reglas ortográficas ¿vale? y entonces se plantea oye pues el hacer una brigada donde vayan en función vayan a intentar rescatar esas cosas que están en extinción rescatar la ortografía para la forma de escribir para que escribamos correctamente ¿vale? pues se plantea eso y a lo largo de todo el recurso se van a hacer una serie se van a hacer una serie de tareas que lo que llevará a salvar pues a la lengua ¿no? a nuestra forma de escribir y todas esas esas cosas bien otro que he puesto por aquí la tierra en el interior muy dinámico bueno pues aquí a partir de y además esto ahora está como estamos con el volcán pues vendría fantástico ¿no? aquí se explica que bueno que en la tierra suceden muchos volcanes muchos terremotos y están sucediendo cosas y lo que se les plantea a los alumnos es que se conviertan en verdaderos reporteros de investigación ¿no? entonces ellos tienen que elaborar se les plantea ¿os atrevéis a eso? a formar a informar que sucede en los lugares más significativos donde se producen tanto erupciones volcánicas como terremotos y si se convierten en reporteros del mundo pues a lo largo de todo el recurso lo van a tener que documentarse sobre este tipo de fenómenos que se producen en el interior de la tierra ¿vale? para informarse que nuestro fin es el que aprendan pero ¿cómo van a aprender? pues investigando viendo vídeos respondiendo cosas para llegar a un producto final que al fin y al cabo va a ser crear un reportaje de uno de los en este caso creo recordar que era de uno de los volcanes que estaban teniendo lugar o que estaban en posible en este caso estaría muy claro ¿no? estaban en peligro de pues de no sé activos ¿de acuerdo? bueno pues ese sería otro de los recursos que tenemos que están basados en proyectos como digo he seleccionado solamente unos pequeños ejemplos para que vosotros veáis en qué consiste cada una de estas cosas en qué consiste esto de las metodologías activas y el aprendizaje en este caso basado en proyectos el aprendizaje basado en juegos ¿qué es esto del aprendizaje basado en juegos? pues implica utilizar juegos ¿vale? en los que a partir de ese juego se utilizan como herramientas para apoyar el aprendizaje yaense muchas veces no solamente lo utilizamos para que aprendan sino sirve muchas veces para evaluar ¿vale? pues como pequeño trilio bueno ahora vamos viendo algunos ¿vale? y se juega al juego para poder luego adaptarlo a los contenidos que nosotros queremos utilizar bien como ejemplos pues tenemos el idioma de la química ¿vale? en este tenemos un rosco aquí abajo veis aquí hay un montón de cositas y tal pues aquí tenemos el rosco en lo que a partir de él vamos a jugando ¿vale? pues lo que vamos a hacer es que los alumnos aprendan a rellenar los símbolos de los nombres de los elementos químicos ¿vale? pulsarían aquí y empezaría el símbolo que empieza el otro día Javier a hacer un rosco ¿no? pues perfecto ¿no? el símbolo el símbolo es la S y empieza por la pues todo el mundo sabe que es Azufre ¿vale? clicamos y correcto y así continuamente ¿vale? y se van viendo los resultados los aciertos es una forma también de evaluar no solo de enseñar sino también de evaluar ¿de acuerdo? pues ese sería otro de los de los de la metodología los diferentes metodologías activas que utilizamos en los recursos es que oigo por ahí no sé si me queréis preguntar algo o es simplemente ruido por no lo sé la gamificación perdón la gamificación la gamificación pues consiste en dinámicas y mecanismos del propio juego es decir en este caso sí que se cogen técnicas para y las aplicamos al aula para que los alumnos pues a partir de retos desafíos o pasando o pasando de niveles o acumulando puntos vale pues vayan aprendiendo pasando van superando ciertas cosas y ciertos niveles y van aprendiendo lo mejor como yo digo pues verlo en un ejemplo uno de los reas que está en historia vale el viaje de Aku bueno pues en este rea lo que ocurre es que en este rea se estudia la prehistoria y lo que se propone es pues convertirse o sea cada uno va a adquirir un personaje de Ogami vale de manera que como veréis aquí abajo se escriben las hojas del personaje sus características la gamificación lo que se se produce se pone una serie de reglas para jugar y adaptar como si fueran los juegos de rol pero adaptados a a nuestros recursos vale en este caso pues eso se crea un personaje se dan las etapas se dice lo que va a pasar en cada etapa cuáles son los retos que tienen que ir pasando los puntos que van a ir cogiendo misiones finales vale los puntos para supervivir incluso en este en este rea incluso en la tienda del chamán del chamán perdón en la que van a adquirir los puntos los puntos los van a ir canjeando vale por objetos que luego pues les darán pues para como si fuera un juego de mesa en el que tiene tantos objetos pues les da tantos puntos y al revés vale eso sería otro de los ejemplos para explicar lo que era la metodología en la que utilizamos gamificación otro pues a golpe de pedal vale en este lo que se estudia es la geografía política y geográfica de la geografía y el relieve de España vale pero como pues partiendo de una vuelta ciclista vale en esa vuelta ciclista lo que se hace es en verdad se va a ir estudiando cada una de las partes de cada una de los diferentes etapas vale y a partir de ahí se van obteniendo puntos según el tiempo que tarden en subir vale y después se da una clasificación y se va pues como un ranking se dan unas normas y a partir de esas normas los alumnos van superando pruebas van obteniendo según el tiempo empleado a menor tiempo mayor puntuación y se crea una clasificación general aquí tenemos otro ejemplo de gamificar otro más sencillo otro también otro de los ejemplos son los los vertebrados en este caso tenemos los cinco territorios de los de los vertebrados donde cada uno se propone al alumno visitar cada uno de estos territorios por ejemplo el territorio de los señores de la O vale se visita cada uno de ellos para que para desenmascarar a uno de los intrusos y por ahí en cada reino hay un intruso entonces van a ir haciendo diferentes actividades donde o tareas como lo queráis llamar vale para ellos tienen que estudiar al final vamos a tratar de que ellos aprendan que estudiar las características en este caso de los perfiles y una vez conocidas esas características de todo lo que son los perfiles pues lo que tienen es conseguir puntos a través de un par de juegos se consigue puntos vale y a partir de esos puntos pues se lleva a lo que se llama el ranking que está por aquí vale de los la clasificación de los equipos aquí están los equipos aquí conociendo a cada según lo que hayan contestado vale y según lo que hayan obtenido en cada una de las pruebas pues así tendríamos los puntos final y el puesto en el ranking vale esto sería otra forma de gamificar también otra de las metodologías o que yo creo que ya conocéis y que todo el mundo hemos usado es la clase invertida no el free press classroom que no deja de ser un aprendizaje que no tiene por qué ser fuera del aula también puede ser dentro del aula vale donde se le da al alumno el material necesario bien sea 10 vídeos documentales etcétera para que se informe y se forme y luego el profesor está mucho más guiado a resolver dudas a resolver problemas después de que el alumno ya haya intentado o haya aprendido un poco con cierta autonomía free press classroom importante también esta forma de metodología porque ayuda al alumno a tener esa metodología que debe de tener esa metodología de autonomía perdón esa autonomía que debe tener disculpad vale cada uno va también aprendiendo a su ritmo porque como tiene podéis ir haciéndolo poco a poco ejemplo bueno pues aquí yo como prácticamente todos conocéis creo pues aquí simplemente he puesto un ejemplo donde a partir de un vídeo ellos ven un vídeo y a partir de ahí vale pues tienen que ir respondiendo a una serie de actividades interactivas pero a partir del vídeo vale ven el vídeo y a partir de ahí comprueban si verdaderamente han entendido o no han entendido lo que se les pregunta y sigan adquiriendo dichos conocimientos vale de esos contenidos bien pues esto es con respecto a la metodología del hombre y como yo me gusta ir rompiendo un poquito el ritmo paro y contarme ¿está muy bien? ¿tenéis alguna pregunta? dejo un poquito de compartir y y me decís ¿tenemos alguna pregunta? ¿todo el mundo lo tiene claro? ¿ninguna pregunta? Cristina ah Cristina cuéntame abre si quieres ¿me hablas? ¿me hablas el micrófono? te hablo directamente porque es más cómodo para todo el mundo es más rápido no el documento sé que has compartido de la checklist que varias personas que si no lo podrías compartir y luego también respecto a esto de la metodología nosotros en nuestro centro estamos trabajando con varias de esas que ha citado yo en concreto para el REA que que nos hemos propuesto mi compañero y yo pues es una cosa muy modesta y sobre todo quería aclarar es que tal como los veo y que hay cosas maravillosas preparadas por los compañeros está muy pensado como para que el docente que lo vea lo puede manejar perfectamente pero yo lo que necesito o pretendemos nosotros crear en nuestro caso es algo que sea para el alumnado pero el alumnado que tiene un nivel mínimo mínimo de comprensión ni vocabulario ni nada se esté hablando de un PEMAR1 con unas dificultades bastante serias entonces claro estos son maravillosos pero para nada pueden ser autónomos con un material que tiene ya solamente el vocabulario está fuera de su alcance te entiendo Cristina pues mira con respecto a la CEDLI te la paso luego si quieres pero está recogida en la presentación que tenéis en el en el la que he dejado yo por ejemplo la sesión 2 justo donde yo he pinchado como la tenéis ahí la tenéis y también la tenéis en el en el libro seguía que siempre decimos que está por ahí por el escolario pero de todas maneras para más comodidad si mi compañero Javier anda por ahí os la puede dejar en el en el chat ¿vale? y si no al final de la sesión lo paso y con respecto he puesto el enlace de todas maneras quizás estoy pensando en poner también el enlace directamente en el Moodle como es una cosa que le preocupa a todo el mundo se pone un enlace para que lo tengan cuando lo necesiten perfecto yo también lo veo que ahí va a ser siempre presente y por lo menos podemos recurrir a cualquier hora perfecto lo dejamos ahí recogido también lo tenéis en el libro ese de referencia pero donde lo tenéis en diferentes sitios para que cada uno lo busque donde mejor le venga y con respecto a los recursos bueno los recursos están hechos evidentemente muchos de los que hemos hecho nosotros como os hemos dicho no pretendáis llegar a eso porque nosotros hemos estado dedicados y son súper completos todo lo contrario os venimos diciendo que lo que tenéis que hacer es cositas pequeñas pequeñitas y adaptados a vuestro nivel veces cuando he dicho vamos a ver cómo nos planificamos lo primero que he dicho desde dónde queréis partir vosotros cuál es vuestro objetivo cuáles son vuestros alumnos y teniendo en cuenta esos alumnos es la forma que tenéis que hacer vosotros para crear los recursos educativos abiertos que el modelo top es lo que tenemos elaborado lo que hemos estado dedicados exclusivamente a ellos pero es que a eso no pretendemos ni mucho menos para empezar porque son extensísimos no queremos eso estamos viendo que justamente lo contrario que cuanto más sencillo y a cositas más concretas van los real más manejables son con lo cual pues lo único que te tienes que plantear es si yo tengo un grupo de PEMAR que pretende que el nivel de comprensión es regular bueno pues a lo mejor lo que tengo que hacer es apoyar como te voy a ir explicando a lo largo de estas dos horas a apoyar no solo mi explicación en nivel textual sino también con imágenes con imágenes interactivas con también la quiero explicar con vídeos vamos a ir viendo justamente el diseño universal para aprendizaje me dice mucho de eso en cómo podemos llegar a los alumnos de diferentes vías porque como tú bien dices tenemos diferentes ritmos de aprendizaje y diferentes capacidades ¿vale? creo que te he respondido no sé si bien ¿vale? bien a ti alguna cosa sí una pregunta Marisa nos has presentado las distintas metodologías pero ¿qué quieres? ¿que trabajemos cada una de ellas o solo nos centramos en una que nos resulte más fácil? mira para empezar no hay ninguna metodología o sea no hay ningún reapuro para empezar bueno me refiero por ejemplo yo he utilizado un ABP pero he utilizado también a gamificación o perdón aprendizaje basado en juegos o he utilizado aprendizaje basado en retos y le meto un flipless classroom no hay nada puro yo te digo las que más embusado y además que una cosa no está reñida con otra yo puedo utilizar ABP que es lo más estándar lo más bueno pues empiezo con algo motivador y acabo haciendo un producto ¿vale? pero a lo largo de todo el recurso vas a ir viendo como te voy a ir mostrando hoy que vas a poder utilizar flipless classroom que vas a poder utilizar juegos no solo para aprender como hemos dicho sino también para evaluar o sea yo solamente quiero deciros que estos recursos tienen que tener metodología activa que no simplemente tiene que ser una sesión de actividades porque a mí me gusten ¿vale? no un sentido ¿vale? que hagamos que los alumnos se muevan la que tú quieras la metodología que tú quieras ¿vale? pero que sea que no sea solo contenido de actividad contenido de actividad que es lo que estamos acostumbrados a modo libro ¿me explico? sí, sí, sí pues es ¿vale? bien ¿alguna cosilla más? o me meto ya con el DUA diseño universal para el aprendizaje ¿sigo? pues si no hay más sigo compartiendo pantalla ¿se os parece bien? ¿vale? y nos vamos a ¿qué es esto del DUA? el diseño universal para el aprendizaje bien pues ese lo que decía lo que pretende el DUA es acceder o sea llegar a más alumnos al mayor número de alumnos posible teniendo en cuenta que cada alumno de su manera de su forma tienen sus capacidades y somos diversos ¿no? y para ello como nuestro DUA ¿por qué no me pincha? perdón para ello el DUA está basado en una serie de principios ¿vale? esos principios pues son por un lado el ay ya la he liado perla un minuto por favor tengo que dejar de compartir un minuto ahora vale perdón bien pues para ello como digo pues tenemos diferentes está basado en diferentes tres principios fundamentales ¿vale? es el por qué aprender qué aprender y cómo aprender ¿qué es eso de por qué aprender? bueno pues el por qué aprender es intentar motivar a nuestros alumnos para que aprendan ¿vale? captar ese interés bueno pues esto está muy muy relacionado ¿vale? con eso que os decía yo de el hilo conductor de el proponer un reto un problema captar ese interés ¿vale? para que el alumno a lo largo de se motive y tenga ganas de seguir utilizando el recurso seguir aprendiendo ¿vale? con otro de los puntos que tiene que ver esto del por qué aprender es mantener el esfuerzo y la persistencia es decir no vamos a intentar poner actividades muy difíciles desde el minuto uno bueno esto lo sabéis todos sois todos profes o maestros con lo cual todos sabemos que ¿cómo tenemos que hacer esto? empezar por cosas de dificultad de cierta dificultad e ir aumentando la dificultad a lo largo que vamos avanzando ¿por qué? porque si desde el minuto uno yo les pongo actividades o tareas o retos complicados no es de motivo pero es que eso le pasa a él me pasa a mí y nos pasa a todos y por último la autorregulación esa propia check list o ese propio feedback que se pueden hacer los chavales también les va a servir para saber que ellos mismos van progresando poco a poco y también se motivan para ver que avanzan en el aprendizaje ¿de acuerdo? otro de los principios en los que está basado el dual diseño universal para el aprendizaje es el qué aprender ¿vale? el qué aprender está relacionado con cómo presentamos los contenidos a la hora de exponer esos contenidos pues para empezar tenemos que dar diferentes formas de percibir esos contenidos es decir tenemos que darles diferentes formatos o diferentes formas de acceder como decía antes a Cristina bueno pues a lo mejor lo que tienes que hacer es enseñar a tus alumnos el contenido no solo de forma textual sino también apoyado en imágenes apoyado en imágenes interactivas o apoyado en un vídeo ¿vale? además vamos a apoyar esos contenidos o la forma de exponer las cosas con lenguaje de símbolos esto es muy lo vamos a ir viendo también los recursos vamos a ir viendo que por ejemplo si yo quiero decir o representar que nos viene a todo porque ya cada vez estamos utilizando más la simbología ¿no? pues ahí mismo la tenéis si yo me señalo esta de aquí ¿vale? esto que significa visualizar con lo cual todo el mundo tiene claro que cada vez que yo vea el ojito va a ser visualizado y si yo a lo largo de toda la presentación he utilizado eso para indicar que a partir de ahí voy a visualizar algo nuevo lo tengo claro o este de aquí que es que es clicar eso significa que a lo largo de todo el proceso cada vez que vea ese botoncito va a significar clicar con lo cual estoy accediendo a la misma información de dos maneras con texto pero también con imágenes ya estoy llegando a más gente y por supuesto la comprensión intentar llegar a los alumnos con una comprensión pues de diferentes enfoques por ejemplo si decíamos antes pues no comprende porque tiene una falta de vocabulario bueno pues quizás en nuestros recursos podamos utilizar los bocadillitos estos que ahora veremos en los que les aclaro conceptos ¿vale? pues quizás otra forma de intentar acercar ciertas palabras o intentar hacer que los contenidos sean más comprensibles para nuestros alumnos o apoyarla con imágenes ¿vale? como también veremos a lo largo luego cuando os comente algunos ejemplos el otro de los tres el tercer principio del DUA es el cómo se aprende es decir cómo ellos van a ver a a realizar la acción y la expresión de lo que están aprendiendo ¿vale? para ello tenemos que proporcionarles diferentes formas de expresarse es decir no solamente tenemos que decir me tiene que hacer esto de esta manera no a lo largo del recurso tendremos que mostrarles diferentes formas de pues de realizar una actividad pueden hacerlo de forma pues unas veces tendrá que ser contexto tal vez tendrá que ser de forma manual etcétera ¿vale? en diferentes formas de acción y de expresión ¿vale? de manera que a lo largo del recurso lo que intentaremos pues es no siempre pedir el mismo tipo de actividad sino o el mismo tipo de tarea sino que sea variada para que todo el mundo pueda acceder a ella bien teniendo esto más o menos claro que ahora a lo mejor las primeras veces si escucháis DUA yo la primera vez que escucháis DUA dije esto que me están contando va a parecer una locura pero como veis son cosas que sabemos es simplemente es enfocalizar y saber que verdaderamente estamos utilizando el DUA e incluso un poquito más para mejorar ese recurso y que llegues a más personas aquí también os he dejado para si lo queréis profundizar más sobre lo que es el DUA ¿vale? y cómo podemos aplicarlo para mejorar nuestros recursos y al final de todo esto vienen aquí los 10 criterios básicos del DUA para diseñar recursos educativos abiertos pues lo que venía a decir que lo vamos a ir puntualizando cada vez que lo veamos a la hora de explicar un recurso diferentes formas de entrar en la información pues como decía textual gráfica audiovisual que me apoye para la comprensión pues con un glosario un diccionario o lo que os decía de los bocadillos etcétera actividades tanto en formato digital o analógico diferentes formas de expresión planificar o realizar el aprendizaje para que se autorregule mediante listas de cotejo plantillas resúmenes etcétera diferentes formas de evaluar con rúplicas cuestionarios etcétera la co-evaluación esto también es importante cómo podemos acceder a los recursos con el formato aunque ya os lo explicará mi compañero de Antonio Juan yo os digo que simplemente el formato debe ser simple y atractivo que no sea algo difícil igual que la navegación ahora cuando veamos la estructura veréis que vamos a intentar que sea lo más sencilla posible y por supuesto que todos los elementos enlazados siempre hablan en ventana nueva ¿vale? para que la navegación sea lo más fácil posible y por último también la estructura que decía que sea imprevisible y fácil de navegar la letra pues que sea homogénea no vamos a poner 18.000 colores porque eso abruma y no abusar tampoco ni de negritas y utilizar normalmente siempre la que nos viene por defecto en la propia herramienta que vamos a usar bien sea la de Escolarium o bien sea la de S-Learning ¿vale? y el texto pues por supuesto alineado a la izquierda y con una relación como les decía antes lo más sencilla posible sin dar demasiado rodeo para favorecer de esta manera la comprensión os he intentado resumir esto del DUA un poco porque yo sé que muchos de vosotros es la primera vez que a lo mejor escucháis lo que es el diseño universal para el aprendizaje pero veis que al fin y al cabo es cosas que algunas de ellas ya las sabíamos que apliquemos a nuestro recurso ¿vale? que las tengamos en cuenta porque es otra de las características fundamentales de nuestros recursos educativos abiertos bien ¿alguna preguntilla? os sigo un poquito y os voy comentando cada una de estas cosas en cada uno de nuestros redes en cada una de nuestra estructura ¿voy bien? no quiero yo tampoco aburriros demasiado os recuerdo lo de la sí vamos bien ¿vale? pues sigo ¿una pregunta? sí dime ¿quién eres? soy Torrado hola dime Torrado vemos que ni negritas ni no negritas sin abusar sin abusar negritas sí pero no abusar pero cuando vemos todos los todos los trabajos todo el material basado en infografía que cada vez es más empezando por el cherry el cherry tiene un tipo de letra mismamente que no es ni estándar ni nada cada vez que habla en el bocadillo sí a mí se me plantea porque yo el trabajo lo hago básicamente utilizando infografía y tengo esa esa duda una cosa una cosa la infografía y otra cosa yo también siempre cuando uso la infografía ten cuidado al solapar la letra y los fondos que a veces se difuminan mucho cuando no está muy claras unas cosas con otras que eso hay que también tenerlo en cuenta con lo de las infografías y las imágenes ¿vale? pero cuando yo me refiero sobre todo a los recursos a los que no abusemos de negrita o que utilicemos un tipo de tipografía más o menos homogénea es decir el mismo tipo de letra si es el Bética si es Arial Arial pues me refiero a cuando estamos trabajando con nuestras herramientas de autor bien sea S-Learning o bien sea la herramienta de autor de escolar ¿vale? es a lo que yo me refiero cuando utilices infografía pues intenta evidentemente justamente que sobre todo en los contrastes porque en las imágenes y en las infografías cuando la letra y la imagen están ahí se difuminan no se ve claro ¿vale? el abusar a mí me parece que evidentemente hay que destacar cosas pero cuando abusamos de colores de mucha negrita y mucho resaltar demasiadas cosas se nos difumina todo y nos llegamos al mensaje ¿vale? creo ¿eh? vale, vale gracias nada perdona un pequeño apunte también por ejemplo lo que quiere decir Marisa es que no haya pues 20 tipos de letras distintos en lo que cabe una pantalla o 8 colores diferentes de letras en una pantalla y 4 o 5 tamaños ahí por ejemplo la infografía que tiene de fondo Marisa pues estupenda es el mismo tipo de letras unos colores que resaltan cosas importantes que tienen su significado y ya está y luego lo otro que ha dicho un poco de pasada que hay veces que se ve que hay veces que ponemos texto encima de una foto y eso hay alumnos que les descoloca y no lo ven bien la mayoría no pero hay algunos que sí entonces pues no dificultemos eso que el texto esté solo que no como lo que tiene Marisa de fondo mira aquí hay un error por ejemplo se me ha ido el botón hacia arriba y queda mal ¿sabes? no, no, no al contrario es fenomenal Javier mira por ejemplo aquí al colocarla al colocar el botón este habéis visto que se me ha esto estaría mal esto estaría fatal porque a muchísima gente no leería exactamente qué quiere decir en verdad tendría que estar un poquito más abajo para que todo quedara claro ¿vale? o sea que hay que ir viendo por ejemplo ahora de elegir los colores en esta infografía veis que yo intento elegir colores que se lean bien si yo le digo por ejemplo un amarillito más claro o un tono muy parecido al que al que aparece en el fondo a veces al principio creemos que se ve bien pero cuando tú lo proyectas en una pantalla más grande o lo que sea se difumina y eso a lo que yo me refería con cuidado con los contrastes ¿vale? que hay que tener que no por mucho mezclar va a quedar la cosa bonita y va a llegar a fin aquí he intentado como bien ha dicho Javier resaltar las tres diferentes partes con diferentes colores pero porque tiene un sentido si no no tendría ningún sentido que pusiera el portada en un color y lo otro en otro color ¿vale? espero a ver que hayamos respondido a vuestra ¿sí? vale, vale gracias nada bueno pues seguimos como decía la estructura de un REA bueno pues ¿qué es eso de la estructura de un REA? ¿cuáles son las partes que tiene que tener un REA? un REA tiene cuatro partes fundamentales cuatro partes me refiero a cuatro partes que tengo que diferenciar y que son distintas unas de otras una portada una página en la que vamos a dedicarnos a organizar el trabajo otra página no varias páginas no tiene por qué ser una varias páginas pero a cada una de ellas le vamos a llamar tareas así diferentes páginas con tareas ¿vale? que sería el punto tres y por último una otra solo otra página con la guía didáctica vamos a ir poco a poco ¿vale? bien aquí está nuestro series que nos dice que empecemos con esto de qué es eso de la portada y qué es lo que tiene que tener la portada bueno pues los que ya habéis manejado en recursos habéis visto recursos los pocos que yo he enseñado ahora y los que os voy a enseñar entenderéis la importancia de la portada y como os he dicho antes esa portada como en todos los sitios es nuestra carta de presentación del recurso educativo abierto con lo cual ¿qué tiene que tener? pues tiene que ser algo motivador tiene que tener algo que al alumno le vaya a llegar pero al alumno y al propio profesor porque si llega a manos vosotros si os habéis entrado en alguno de estos recursos que hemos elaborado que se han elaborado como no tenga un buen aspecto al principio o algo que te atraiga no sabes tú si lo vas a utilizar o no ¿vale? por tanto tiene que tener un título ¿vale? los títulos y yo le iré diciendo tienen que ser pues vamos a ver no vas a poner como yo que sé me he encontrado una vez estadística de o encuesta sobre mi ciudad pues queda un poco feo ¿no? pues a lo mejor es decir ¿qué piensas? ahora opinas tú algo que sean títulos un poquito más llamativos que inviten a seguir y a leer ¿vale? una imagen un vídeo motivador os lo he enseñado antes y ahora volveré a enseñarlo el vídeo del terremoto o diferentes imágenes interactivas como veremos ¿vale? un resumen de lo que se va a aprender aunque esto no es opcional esto es opcional no siempre se tiene que poner en la primera página también se puede poner en la de los organizados ¿vale? pero el planteamiento de un reto o un problema o un enismo algo que motive al alumno ¿vale? esa es la primera de las secciones que vamos o mejor dicho de las páginas que tiene que contener un nuestro recurso educativo nuestro libro ¿vale? bien de manera que si nosotros vemos ahí os voy a poner diferentes portadas para que veáis y veáis la estructura que va teniendo el recurso ¿vale? que esto es una de las actividades que vais a tener que entregar al final de septiembre perdón al final de diciembre es el compartir el libro este con una estructura la estructura que más o menos penséis de vuestro recurso educativo abierto en la que la primera página sea la portada la segunda página la llaméis nos organizamos o como vosotros queráis ya vamos viendo otra serie de páginas una, dos, tres unas cuantas o las que vosotros decidáis que vais a tener no demasiadas como bien decimos porque queremos algo pequeñito con el desarrollo de las tareas y por último la de la guía didáctica empezamos con lo de mi cuerpo es mío esta es la primera de las secciones que aparece ahí veis que ahí tenéis lo que es la estructura para navegar ¿vale? ¿sí? la navegación del recurso ¿no? y veis que la primera página es la portada luego aquí viene nos organizamos aquí está lo que serían las tareas que como veis esta compañera una compañera de orientación dedicada a conocer el cuerpo de la mujer de las alumnas ¿vale? y tiene tres secciones con tareas y que estas serían las tres que decía yo de desarrollo de tareas y por último la guía didáctica en este caso la actividad o la forma de presentar el recurso es planteando interrogantes plantea interrogantes mediante una actividad una una presentación interactiva ¿vale? en la que veis van apareciendo os muestro aquí todos los interrogantes ¿vale? es que si no lo sabes no sé por qué se me ha ¿vale? todos los interrogantes ¿vale? y a partir de aquí te pregunta bueno ¿y tú qué? quieres descubrir quieres saber verdaderamente lo que esconde quieres dar respuesta a todas estas preguntas que aparecen ahí ya estás motivando ¿no? ya estás diciendo ¿verdaderamente sabes todo esto o no lo sabes? ¿vale? es una forma de llamar la atención e intentar que el alumno siga con el interesado por el tema que quiero tratar otro de los vídeos es la gente secreta del relieve bueno pues en este caso lo que ocurre aquí es a través de no sé si se escucha acá bueno es un vídeo así a modo trailer ¿vale? que muestra que hacen los agentes secretos del relieve y el volumen si no nos volvemos loco ¿vale? y te dice que esos agentes son responsables de de cómo cambia el tiempo pero que los quieres descubrir ¿no? ¿veis? pues plantean a través de un trailer como si dijeron si nos atrecemos a investigar qué sucede les estoy planteando el reto les estoy motivando les estoy haciendo que se interese por esto de el relieve de de la tierra ¿vale? otro de los portadas pues estas de los compañeros de Unidas de Unidas Puntas y Veracostos que yo creo que muchos de vosotros no conocéis esto también es una portada en la que se invita al alumno a que se implique emocionalmente ¿vale? para ayudar a la compañera que escribe la carta lo estoy motivando en este caso además recurriendo a las emociones ¿vale? a si puedes confiar si puedes ayudarle y esas cosas son diferentes formas de mostrar la portada o un video quest que llega al principio ¿veis? aparece aquí un video y se van respondiendo preguntas es otra forma también de motivar en este caso preguntan ¿qué crees que sucederá? ¿no? ¿se va a caer o no se va a caer esa plataforma? ¿de acuerdo? bien esta sería la primera de las secciones que tiene que tener nuestro nuestro rea la primera sería la portada ¿qué os parece? ¿bien? ¿mal? ¿regular? ¿lo vamos entendiendo? una pregunta claro soy María Maribel hola cuando dices la portada quiere decir que tiene que ser como nuestra primera página como bien has dicho sí no oigo perdón no oigo ¿eh? hay que apague el micrófono porque yo no oigo ¿ya? ahora un poco mejor dime que lo que digo es que no tiene nada que ver con la portada que ahora mismo es una bola del mundo que tenemos en Escolarium en el libro creado ¿no? no, no, no claro eso no es nada eso es como si dijéramos esa es la tapa la tapa no tiene nada que ver la portada es cuando tú abres si yo me meto en Escolarium por ejemplo ¿vale? mira espero que no se llame la caduca porque esto luego veáis caduca espera un minuto no sé por qué bien mira esto es lo que tú dices ¿no? la portada esto no es lo que yo digo ¿vale? la portada por ejemplo de cualquiera cualquier recurso mira este que ya lo hemos hecho mira por ejemplo este el idioma de la quimestre la portada pero es como si dijéramos la las pastas del libro ¿no? no yo me refiero a yo me refiero a esto visualizamos la portada sería esta primera página que aparece esta primera página ¿vale? esa es la portada ¿sí? ¿está claro? lo otro es una imagen que preparamos a modo de portada de presente pero no es para nada es para el título solamente ¿vale? en verdad la portada lo que quiero decir es esto ¿vale? ¿sí? porque en escolario vienen así pero si tú te vas si tú te vas a en tic en tic lo primero que aparece es directamente el enlace con lo cual no tienes eso ¿vale? si tú te vas aquí a cualquier recurso este mismo de lengua literatura ¿veis? viene el enlace y aparece directamente aquí esto es la portada y primero la primera página que aparece ¿vale? ¿sí? ¿alguna preguntilla más? Isabel ¿y no se podría poner esa pantallita ahí? ¿no quedaría bien? ¿dónde? en la imagen que pongamos en el escolarium ponerla también como al principio del S-Learning en la primera en el primer nodo pero es que en la primera en el primer nodo como tú dices la primera página como yo te digo es tiene que haber algo motivador que vas a poner solamente una imagen y ya está no es decir ponerlo ponerlo encima y debajo poner no sé un poco como digo nivel estético simplemente si esto está cerrado o si esto se puede modificar es mi pregunta yo te entiendo que está cerrado ese formato es cerrado es decir el formato de mira las páginas las carátulas estas como si dijéramos vamos a llamarle carátulas ¿vale? de el libro esas carátulas las diseñamos nosotros bueno nuestro compañero Javier Pulido que es el diseñador gráfico para nosotros para vosotros para todos el modelo que decidamos ¿vale? veis que todos tienen una estética o siguen una más o menos veis esta fue hace dos años la estética era la misma cambiaba el título para que todos estemos bajo el mismo paraguas y llegamos vale eso es eso es un poco pues justo eso para que nos identifiquemos no sea una cosa por ahí suelta ¿vale? vale perfecto venga gracias nada ¿alguna cosita más? sí Marisa ¿me oyes? sí José Manuel te respondió es hasta libre de derechos que si no no lo hubiera cogido yo que lo he hecho yo ¿vale? el canal de historia a veces tiene cositas por ahí libre de derechos vale eso era lo que precisamente me preocupaba sí, sí, sí no, no te preocupes ¿qué filtro pasa en los recursos? todos esos yo me he colado y he cogido algo en un recurso que no sea digamos libre y lo puedo y luego se publica mi recurso se publica como libre pero claro no me he dado cuenta de que he cogido precisamente un recurso que no está libre por eso es la misma pregunta y va en ese sentido vale, vale genial más cositas antes de seguir una cosa Marisa sí mira antes has enseñado antes de abrir lo que era el contenido que se abre el S-Learning ya bonito desplegado la portada has enseñado el Escolarium entonces cuando yo he subido algún alguna cosa hecha en S-Learning o bien con el Excelarium este nuevo la parte de la portada del tema la fotito esa que sale ese largada con los el banner el banner ya no se puede cambiar si lo haces no no se puede cambiar y la estructura si en plan pila lo bestia tampoco verdad lo siento pero por ahora no, eso está todavía está en proceso de está evidentemente ahí intentando los los que trabajan con los desarrolladores que no se ha llegado la palabra están en ello pero por ahora antes bueno todos los que trabajan los que trabajan con la herramienta es el de Escolarium pueden cambiar el banner en cada una de las páginas pero los que utilizamos los banner de o sea perdón el Excelarium el banner la primera página se puede pero luego no lo que pasa que luego al abrir es cierto que te aparece la estética del Excelarium con lo cual te da un poco igual porque al abrir te aparece todo lo que es el banner ese verde de Escolarium en Escolarium en un futuro se pretende tanto correrla que se puedan mover como se movían antes y llevar a la derecha todo el árbol no solo ahí pero está en proceso de desarrollo poco a poco ¿vale? vamos en camino ¿vale? por ahí he visto yo José Manuel Sánchez también tenía la mano levantada no sé si me ha preguntado antes y me ha contestado y Luis García me da igual quién Marisa yo era sobre los recursos libres me acabas de contestar antes ah vale perdona es que disculpe vale vale fenomenal bajamos entonces la manita y Luis Luis García ¿sí? hola ¿no? ¿no me pregunta? hola Marisa ¿me oyes ahora? ahora sí sí de lejos pero te oigo yo te quería preguntar un poco en relación a lo de los derechos estos porque claro he visto que en la portada aparecían vídeos de YouTube ¿no? sí entonces claro lo que me estoy planteando es cuando le ponemos un vídeo como un recurso a lo mejor la pregunta tiene más que ver con lo que vas a decir luego no tanto con la portada sino con el contenido del REA ¿no? si yo quiero utilizar un recurso pues que se base en un vídeo porque quiero hacer unas preguntas sobre ese vídeo me tengo que asegurar antes del tema de recursos o si le quiero poner un trocito de una entrevista de la radio es que es un poco la duda ahí o tengo que crear yo esa entrevista de la radio con un compañero para que luego hacer las preguntas no, mira hay diferentes sí, mira te cuento hay diferentes cosas para empezar de licencias te va a hablar largo y tendido la semana que viene mi compañero Antonio Juan pero yo te aclaro ya tenemos diferentes truquillos para sobre todo con los vídeos porque es cierto que tenemos hay más dificultades a la hora de los vídeos de encontrar libros libres de gratis común por ahí está todo la imagen es complicada pero vídeos ya ni te cuento ¿no? entonces se puede hacer porque se puede hacer de hecho están hechos lo que hacemos nosotros normalmente es directamente poner el enlace es decir ponemos una imagen y empecé a embeber no embebemos ningún vídeo con lo cual no lo tenemos nosotros nosotros solamente tenemos un enlace igual que tú enlazas a una página web ¿vale? pues puedes enlazar a una página web y nadie te dice nada ¿verdad? pues si tú enlazas a un vídeo no embebes el vídeo lo enlazas entonces tú no lo tienes otra cosa son las imágenes porque las imágenes que te las tienes que descargar para subirlas entonces ellas son tuyas entonces tú ya estás robando como si dijéramos ¿no? porque no son libres pero un vídeo en el que solamente vamos a poner el enlace no es mío yo solamente estoy poniendo un enlace no lo tengo yo ¿me explico? sí, sí perfectamente pues esa es la clave y ahí la estética volviendo un poco a lo que preguntaban ante los compañeros también en relación con la estética ahí aparecerá el enlace pero no aparecerá el vídeo ahora te voy a enseñar un montón de vídeos y de enlaces qué bonito queda ¿verdad? queda más bonito que he puesto a él ahora lo vamos viendo gracias ¿puedo seguir? sí eso es Beatriz entonces entiendo que el vídeo cabe la posibilidad de que desde que tú creas el recurso hasta que se sigue utilizando en el tiempo ese enlace puede caerse como pasa muchas veces ¿no? y de hecho habréis visto recursos que tendremos que volver a revisar porque hay enlaces por ahí que se pierden vale eso es comenzar ya a vosotros ¿vale? vale muchas gracias a ti sigo sigo y sigo y sigo compartiendo pantalla perfecto aquí y aquí bien bueno ahí y vamos por la portada todos me veis todos me seguís y sin problema y ahora nos vamos a organizar el trabajo bien esto de organizar el trabajo como hemos visto es la segunda de las páginas que tiene que tener nuestro recurso esta es muy importante ¿por qué es importante? porque en ella vamos a poner todo lo que los alumnos necesitan conocer para bueno los alumnos y otros profesores que no encuentre que encuentre el recurso para poder saber de qué va esto y todo lo que va a necesitar ¿vale? de manera que tenemos que describir qué se pretende hacer en ese proyecto ¿qué más? la forma de trabajar indicaremos si se va a trabajar individualmente si se va a trabajar de forma cooperativa si vamos a alternar actividades de una manera o de otra o en parejas ¿cómo va a ser la evaluación? ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿qué es eso del diario de aprendizaje y ahora me paro con esto? o si no vamos a utilizar el diario de aprendizaje vamos a utilizar listas de cotejo o vamos a utilizar otra cosa ¿vale? lo que sea pero tiene que estar ahí descrito en esa primera página ¿vale? me paro lo del diario de aprendizaje porque cuando hemos recurrido y hemos hecho recursos educativos abiertos y hemos hablado del diario de aprendizaje nosotros nosotros enfocamos siempre el diario de aprendizaje como un el sitio donde los chavales reflexionan sobre su aprendizaje no sobre los contenidos ¿vale? sino es decir ¿cómo hemos trabajado? si ha trabajado a gusto si no ha trabajado a gusto si ha aprendido de forma cooperativa si no le ha resultado ¿qué concepto le ha resultado más fácil? ¿qué concepto ha resultado más difícil? eso en el diario de aprendizaje una serie de cuestionarios que tenemos por ahí que ahora os pasaré y tendréis o que podéis elaborar vosotros como digo ese diario de aprendizaje no es obligatorio nosotros lo usamos porque nos parecía que el recurso así quedaba bordadito ¿vale? redondito con todas las cosas pero hay otros compañeros que deciden usar listas de cotejo Javier que es de matemáticas utiliza mucho eso de las test list para saber por dónde voy la lista de cotejo de qué voy llevando cada uno tenemos nuestras formas de trabajar pero que sepáis cuando yo hablo de lista de cotejo ¿qué es eso? vosotros podéis hacer o sea perdón cuando hablo de diario de aprendizaje podéis usarlo o no ¿vale? pero como yo digo qué mejor que entender en qué consiste esta página que ver páginas de este tipo ¿veis? que aquí pongo ejemplos y estáis viendo que cada una aparece de una manera ¿por qué? porque cada uno de nosotros cuando hemos elaborado nuestros recursos hemos decidido llamarlo de una manera vosotros lo podéis llamar como queráis pero que haga alusión a organización de trabajo y hombre que nosotros siempre ponemos intentamos lo que decía títulos un poco llamativos ¿vale? ¿sí? que no sea que no sé cualquier cosa simplona ¿no? simplemente pues oye nos organizamos estamos preparados aprenderá hoja de ruta oye pues quedan como más atrayentes que si ponemos cosas simplonas ¿no? por ejemplo este nos organizamos este es de la misma compañera si no recuerdo mal el de mi cuerpo es sí el de ¿cómo es mi cuerpo? algo así ¿no? se titulaba ¿cómo vamos a trabajar? ¿ves? aquí explica perfectamente cómo vamos a trabajar sobre cómo vamos a conocer nuestro cuerpo sobre las sexualidades diferentes sexualidades explica qué vamos a hacer en este recurso y el cómo vamos a trabajar explica individual que haremos de diferentes formas de forma individual y de forma cooperativa y aquí aparecen ahora mismo dos iconos estos dos iconos a mí me parecen muy importantes yo los utilizo en mis recursos y mucha gente que yo conozco utiliza estos u otros a mí me da igual cuáles porque de esta manera abordamos el dual diseño universal para el aprendizaje eso es que yo decía vamos a apoyar los textos con imágenes con iconos pues mirad esto es una forma estoy diciendo aquí que cada vez que aparezca este iconito además yo lo voy a venir acompañado por individualmente significa que vamos a trabajar de forma individual y cuando aparezca este otro icono ¿eh? significa que vamos a trabajar de forma grupal y además veis que al pasar el ratón aparece actividad grupal ¿verdad? ¿sí? y que aparece aquí actividad individual estoy accediendo a la misma información de diferentes formas ¿vale? ¿cómo aparece el texto ahí al pasar el ratón? eso está dentro de cómo insertar imágenes que os lo va a explicar mi compañero Antonio Juan el próximo día pero vamos que es súper fácil de de hacer ¿vale? se pone en descripción qué es y no hay problema ¿vale? al pasar el ratón sabemos de qué costa importantísimo o a mí me lo parece una forma de abordar el DUA es indicar primero siempre hay que indicar el tipo de actividad cómo vamos a trabajar si es individual si es a grupo si es en pareja si es de tres como vosotros queráis el icono yo luego voy a pasar los iconos que yo tengo que son estos pero que podéis usar perdón este ni siquiera es este yo tengo otro o muy parecido el que vosotros queráis o cojáis una o cualquier REA y lo descargáis y descargáis los iconos que vosotros queráis el que necesitamos en esta página también aparece en el que nos organizamos es el que necesitamos pues en este caso me dice que necesito un ordenador portátil material escolar y cartulina ¿qué recursos vamos a utilizar? pues vamos a utilizar en este caso las cuentas el Google Drive y además veis que tienen que aparecer los diferentes tutoriales de todo lo que yo voy a necesitar porque mis alumnos como decía al principio tengo que proporcionarle a mis alumnos todo lo necesario para que puedan desarrollar el recurso para que puedan trabajar el REA ¿vale? si necesitan si van a utilizar una cuenta yo no sé si la saben o no a lo mejor esto sí pero el que lo quiera hacer en su casa no pues le pongo el tutorial de cómo generar una cuenta o de el enlace a las cuentas ¿vale? el Genialy veréis que más adelante cuando diga que vamos a autorizar el Genialy aparece un vídeo un vídeo explicativo de cómo se utiliza el Genialy para crear imágenes ¿vale? cosas así bien y a mí este me gusta y por eso lo he puesto porque además estas chicas hicieron una cosa que a mí me encantó que es que además de todo esto que más o menos lo teníamos nosotros decía y además les voy a explicar voy a dejar muy claro cosas que van a aparecer a lo largo de todo el recurso y yo lo voy a aclarar aquí digo que cada vez que aparezca una palabrita subrayada con puntitos sirve para ayudarnos son palabras que podemos conocer su significado y que pasando el rato por encima se abre el bocadillo yo sé que os decía que ayudaba a la comprensión de palabras pues aquí lo explica cada vez que veáis esto vais a encontrar un bocadillito que te explica de estos que se abren que te explica la definición correspondiente todas las palabras que aparecen en azul y o subrayadas significa que nos llevarán a plantillas públicas documentos presentaciones vídeos tú te vas a decir que hay un enlace ahí me lo está explicando y además me dice y siempre que veamos esta otra imagen de aquí significa que vamos a clicar a un vídeo oye pues ya todo el mundo que tiene claro sabe lo que va a pasar pues esto es nos organizamos el hecho el cómo lo han diseñado estas compañeras otro es estamos preparados esto es otra forma de afrontar esta página ¿vale? esa otra forma de afrontar esta página es no sé si conocéis este recurso que se hizo en lo de la pandemia en el de el de coronavirus pandemia no sé qué que va de emisiones ¿no? y la emisión es comprobar qué se conoce o no se conoce sobre el material y lo básico de para combatir el COVID-19 ¿no? cuando fue el bueno pues aquí te explica que van a trabajar en equipo que van aquí tienen que formar unos equipos ¿vale? cómo tienen que ser si van a querer crear un avatar pues ese avatar si van a tener la mochila en este caso la mochila ¿qué pensáis qué? pues como si fuera su cuaderno que en este caso ¿qué es? nosotros que trabajamos con herramientas digitales pues hay Google Drive pero en vez de llamarle tu cuaderno por ahí llamar la mochila que queda más chulo el material de apoyo aquí veis todo aquí lo ha se puesto aquí lo podéis ir poniendo aquí o a lo largo del recurso también las misiones explica qué es lo que se va ahí haciendo en cada una de las partes en cada una de las misiones en cada una de las secciones en este caso y por último el hospital que es la misión final ¿vale? que se trata de todo lo que vamos a necesitar ¿de acuerdo? esa sería otra forma de afrontar esta página o cómo aprenderemos ¿vale? ese cómo aprenderemos pues te dice primero ¿qué aprenderás? ¿vale? y te explica qué explica qué vas a aprender cómo nos mostramos veis que ahí está muy mal esto porque esto se pasó de ese a ese lario y esto que estaba en rojo no lo lee de otra manera y se ve fatal con este nuevo banner que tenemos ahí descúbreme es decir que cada vez que veamos esta palabra el descúbreme significa que vamos a actividades del tipo debate reflexión búsqueda si lo que aparece son actividades que aparece aprendeme pues lo que vamos a ver aquí pues son que vamos a visualizar imágenes vídeos y tal bueno en cada una de estas se explica claramente lo que se va a hacer experimentame pues que va a ser algo experimental que van a realizar o infografía me van a realizar una infografía ves da claramente explica claramente cómo se va a trabajar a lo largo de los recursos cuáles son si encuentro esta cosa qué me va a pasar y el trabajo en equipo pues como van a trabajar en equipo cuáles son algunas de las normas ¿vale? aquí lo explica cómo trabajamos en equipo ¿vale? o cómo nos organizamos bien pues todo esto lo tenemos que explicar en esa en esa primera segunda página los recursos y por supuesto la evaluación importantísimo hay que explicar la evaluación qué consiste cómo voy a evaluar si voy a evaluar a través de rúbrica si voy a evaluar a través de puntos si voy a evaluar en un ranking si voy a evaluar con coevaluación pero lo tengo que explicar de la forma que sea ¿de acuerdo? bien más hay más está el aprenderás el aprenderás vale pues esto es igual también o el hoja de ruta ¿vale? esta es de lengua hoja de ruta ¿vale? pues aquí igual también explica cómo nos ponemos en marcha cómo aprendemos de otros que cada vez que habrá aparece aprendemos de otros significa que vamos a leer texto vamos a hacer algo vamos a indagar de alguna manera para a partir de ellos ¿no? pues en otros sitios después llamamos nos inspiramos yo por ahí lo tengo puesto como nos inspiramos ¿vale? porque aprendemos de otras personas el vago de las palabras el significado cada vez que utilicemos en este recurso qué significa cada cosa ¿qué hay que traer? hay que traer cuadernos pues te explica que lo que se utiliza son las Gmail o las cuentas educares con internet dependiendo cómo quieras trabajar solo los acompañados significa que vamos a trabajar de forma individual o en equipos y aquí lo plantea una imagen y solo un y ese icono y aquí con los dos cada uno ¿veis? como mejor le lo más bonito le resulte ¿de acuerdo? pero eso sí a lo largo de todo el recurso lo mismo si yo decido que para señalar tal cosa es esto pues esto ¿vale? bien ¿veis que con todos los enlaces todos los enlaces al pasar deben de aparecer qué significa enlace A y ahora en ventana nueva ya lo enseñará Antonio Juárez el próximo día y como os he dicho todos los enlaces tienen que abrir en ventana en pantallas distintas es decir aquí que no en el mismo ¿de acuerdo? bien ¿y la nota qué? pues igual y la nota qué voy a entender aquí que creo que nos estamos quedando oscuras bien explica cómo vamos a evaluar ni más más ni más menos y por último ¿a qué jugaremos? este es de matemáticas y explica que en este caso lo que va a hacer es jugar a través de diferentes actividades ¿vale? y qué es lo que hay que hacer ¿veis? aquí lo que os decía en matemáticas o en las redes de matemáticas lo que se te hacen es una una lista de cotejo donde te va diciendo que cuando acabes una sección qué es lo que has comprobado y qué es lo que has hecho y qué no has hecho y así ya sabes tú más o menos qué has tenido que aprender y qué no has aprendido bien bueno pues me paro que hablo mucho contarme nos hemos enterado un poco de qué va esta página que tiene que tener todos los recursos educativos abiertos ¿hay alguna duda? continúo con pues sí ¿no? vale pues nos vamos con la tercera de las partes que tiene que contener un real el desarrollo de la tarea el meollo de la cuestión es decir todos esos contenidos conceptos tareas herramientas que vais a llevar que queréis incluir en vuestros recursos ¿vale? bien pues todo ello cada una de esas como os he enseñado antes cualquier recurso que veáis por ejemplo vamos a ver aquí cualquiera de estos aquí por ejemplo este por ejemplo ¿no? estáis viendo que como os decía antes está la pantalla esta es la página inicial ¿vale? la cortada mejor dicho perdón nos organizamos y luego existen diferentes secciones ¿no? nos organizamos y veis que aparecen aquí diferentes secciones lo estáis viendo ¿no? una dos tres tres y cuatro secciones que serían cuatro páginas de desarrollo de tareas ¿vale? yo voy a hablar de una pero puede haber más pero como yo os digo no hagáis demasiadas ¿por qué? porque entonces os va a quedar un recurso enorme ¿vale? demasiadas páginas entonces lo que estamos intentando es que hagáis cositas pequeñas que empecéis por cosas pequeñas y si os animáis pues vamos siguiendo pero con dos o tres secciones de dos o tres páginas no es suficiente me refiero a dos o tres páginas de desarrollo de tareas ¿qué va a contener este desarrollo de tareas? como decía tiene que estar una página voy a hablar de lo que contiene cada una de estas páginas y esa página tiene que tener la siguiente estructura título de la tarea lo más llamativo posible igual que antes por cierto los títulos en minúscula ¿vale? la primera mayúscula son de minúscula no todos en mayúscula ¿vale? la introducción con una actividad motivadora yo empiezo una sección y quiero que hagan cosas pues intento motivarles igual que antes actividades las pequeñas tareas investigaciones experimentaciones recopilación lo que sea descripción de la actividad pasos necesarios para llevar a cabo recursos y evaluación ¿vale? aquí os cuento cosas importantes pues ¿qué tiene que llevar todas las actividades? como os vengo diciendo tiene que llevar todo lo que los alumnos necesitan y deben saber para llevar a cabo esa actividad ¿vale? procurar siempre dar una lista si hay una instrucción si hay instrucciones pues para hacer una actividad darla como lista de detalle porque es mucho más fácil de seguir que un texto de continuo si tú vamos dando punto por punto es mucho más fácil el cuerpo de la actividad no debe ser muy largo es decir en general toda esta página no debe ser sencillamente con 4 o 5 pantallazos y 4 o 5 scroll es suficiente porque si no se nos baja mucho ¿trucos para conseguir que no existan tanto scroll? los FX como ya veréis ¿vale? esos FX nos hacen que en vez de tenerlo hacia abajo lo tengamos en pequeñito ladeado escondido como si dijéramos y las listas de definiciones también nos sirven ¿vale? incluir las rúbricas intentar que el alumno pueda resolver todo de la forma más autónoma por lo tanto tendremos que introducirle todos sus videotutoriales todas las herramientas todo lo necesario para que ellos puedan hacerlo si incluimos documentos que sean editables ¿vale? para que puedan descargárselos ¿vale? y por supuesto intentar apoyar todo eso con de forma visual presentaciones vídeos etcétera pero yo como siempre digo lo mejor es ir viéndolo esto que teníamos aquí por ejemplo ¿vale? me doy a aquí por ejemplo cuidemos el agua cuidemos la madre tierra ese es el título del rea ¿no? y esta sección esta página en este rea va de diferentes cuidar la madre tierra cuidar diferentes partes de la tierra en este caso es el agua ¿no? en verdad es conocer el agua ¿no? todo lo que es la hidrofera bueno pues si en este rea tenemos eso veis que empiezo con una imagen lo más vistosa posible ¿vale? y explico por qué se llama la tierra azul y todas esas cosas y explico que fue así porque Yuigari cuando lo descubrió dijo que tierra más azul le cuento una historia para engancharlos ¿no? bien le cuento una historia y además veo un vídeo es decir acompaño conceptos con vídeos de forma visual ¿para qué? para que a los alumnos les llegue mejor ¿de acuerdo? ¿sí? y les explico todas las riquezas de nuestro agua aquí aparece una de las actividades o tareas como las quieras llamar y digo lo primero que aparece que ¿cómo va a ser esta tarea? puedo poner el concepto simplemente ¿vale? no pasa nada contenidos y esos contenidos los puedo poner de forma visual vídeos acompañadas de infografías como nosotros queramos cuando empiecen a hacer actividades tareas ¿qué vamos a hacer? pues nada ¿cuánta agua hay? explico siempre cómo va a ser la actividad el primero que veis es agrupamiento individual y como he dicho antes lo acompaño de una imagen estoy abordando el diseño universal para el aprendizaje ¿vale? ¿por qué? porque estoy dando información de dos maneras visual y con texto explico la cantidad de agua que hay aquí y lo acompaño con una infografía ¿vale? de la distribución del agua estoy apoyando un texto con imágenes ¿bien? vale y explico además doy más información que quien quiera puede abrir este enlace ¿lo estáis viendo? que aparece ahí el enlace ¿vale? ¿sí? y en vez que aparece abre en ventana nueva eso es importante abre en ventana nueva imágenes ¿de acuerdo? ¿para qué? pues quien quiera seguir informando y ahora preguntéis ¿qué vamos a hacer? yo les tengo que dejar muy claro qué es lo que quiero que hagan quiero que hagan pues que hagan una gráfica de distribución del agua terrestre en tal cosa les doy la plantilla donde lo van a hacer ahora les hablo de las plantillas esto le doy la plantilla acabo de decir que es bueno es dar documentos editables si quiero claro vamos a ver yo estoy dando todo no significa que tengáis que utilizar todo ¿vale? bien y además le digo ¿os acordáis que os he dicho? hay que explicar cómo vamos a evaluar hay que explicarlo ¿por qué? porque si yo al alumno le estoy diciendo oye yo te voy a evaluar con esta rúbrica el alumno cuando haga la actividad pues va a saber a qué atenerse ¿vale? como van a hacer una actividad de un informe pues entonces yo lo que voy a evaluar es esto el alumno sabe qué voy a pedirle yo igual que vosotros con la checklist sabéis lo que se os pide de los recursos educativos abiertos pues las rúbricas no deben ser ocultas al contrario las rúbricas deberían estar a disposición de todos nuestros alumnos ¿vale? explico claramente qué es lo que vamos a hacer la cantidad total otro por ejemplo aquí también explico de una manera y de otra con imágenes y con textos las diferentes formas de contaminar el agua y además le explico un vídeo ¿de acuerdo? ¿sí? y le digo que como van a investigar les digo dónde van a buscar y todo claro yo le tengo que decir dónde pueden buscar no los puedo dejar a libre albedrío porque entonces van a Wikipedia y nos hemos perdido ¿sí? los pasos a seguir los que os decía antes si hay pasos a seguir porque tienen que hacer tal cosa es importante que yo les explique que lo dé por detalle la rúbrica del informe individual ¿dónde va? el informe de mi familia y el agua ¿vale? aquí explico qué quiero que hagan aquí también explico lo que quiero que haga cuánto consumen cuánto dejan de consumir todo lo que yo necesite ¿de acuerdo? ¿sí? esto que veis aquí es una forma de hacer que mi recurso no tenga tanto scroll ¿qué he hecho? esto es lista de definición ¿vale? que aparece a ver tiene más caducado yo creo que os lo enseñé el otro día Javier si no recuerdo yo mal en cualquiera de estos por ejemplo en Tarea ¿vale? esto es lista de definición ¿vale? se pone términos y aquí van apareciendo los diferentes para al pinchar que aparezca como si fuera un botón ¿vale? es una forma de hacer que nuestro real no tenga tanto scroll y la otra es como bien conocéis es el FX que aparecerá el acordeón o si no es el acordeón lo queréis en pestañas en pestañas como vosotros queráis ¿vale? si lo voy a guardar veis que aparece encabezado 2 encabezado 1 ¿de acuerdo? encabezado 1 ¿de acuerdo? y este es el término para que veáis veníais viendo cosillas que ya como yo os digo lo explicará ya lo habrá explicado perfectamente Javier pero porque recordéis bien los documentos otros de desarrollos italia por ejemplo el de las disoluciones ¿cómo empiezo yo esta sección? pues esta sección la estoy empezando con una actividad ¿vale? les indico ¿sabéis venudamente que es una disolución? pues venga vamos a jugar a esto y les hago un juego no tiene por qué siempre un vídeo o una imagen puede ser un juego o una actividad interactiva lo que yo decida y a partir de ahí les doy mis contenidos claro que les tengo que dar contenidos y se los muestro aquí pero es que además les digo vamos a aprender también con imágenes y les explico el mismo concepto con imágenes vamos a aprender con vídeos y aquí veis el truco que os decía pongo imagen y pincho y veis el vídeo este vídeo es de YouTube y no es libre entonces ¿qué hago yo? pues a partir los enlaces a partir de un lightbox que que me da este efecto pues puedo perfectamente visualizar ese vídeo o y comprobarme lo aprendido pues en este caso con un test pues aprendo a comprobarlo estoy utilizando un juego para aprender para saber si hemos aprendido o no hemos aprendido y y por supuesto aquí también tenemos otra imagen interactiva cosas así ¿vale? para elaborar informes cuadros todo lo que necesito lo tienen que tener si utilizara una herramienta externa por ejemplo un G&L para que ellos hicieran una presentación o un algo tendría que poner aquí el enlace al G&L y además un vídeo tutorial o algo para que ellos puedan acceder sin problema si no me equivoco mal en esto de a la tierra aquí en esta última sección lo tengo recogido aquí la madre tierra a ver esta lo voy a hacer en equipo les explico todo que se tienen que informar dónde elaboramos cómo tiene que ser el póster que después exponemos y después difundimos les explico todo elaboramos el póster y veis que si lo quiero hacer les explico podemos hacerlo dónde pues digital o manual como tú quieras como vosotros decidáis yo doy las dos opciones las plantillas el G&L para crear todas estas cositas ¿vale? por lo menos hay miles de videotutoriales en el YouTube y por supuesto la evaluación cómo va a ser si va a ser con evaluación no va a ser con evaluación si va a ser con rúbrica si va a ser como vosotros diráis con un ranking de puntos bien el diario de aprendizaje o los logros o la el como decía yo la verificación de lo que se está haciendo etc. y otro punto más esto es importante los documentos habéis visto que aparecían documentos plantillas para elaborar todas esas cosas todos los documentos que nosotros vamos a enlazar todos 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 veis que tienen este aspecto tienen un un encabezado con estos logos y luego al final al final veis que aparece aquí un pie de página con estos logos ¿verdad? todos tienen que tener eso tanto los documentos editables como veremos aquí ahora las propias rubricas ¿lo veis? como las rubricas tras rubricas de diario de aprendizaje ¿sí? aquí igual rubrica bien no lo veo bien no lo veo bien no sé más despacito ¿verdad? que soy yo muy pesada sí es que está como muy abajo gracias aquí tenemos el encabezado ¿lo estáis viendo? el crea ¿sí? y este es el encabezado y por último al final de cada de cada documento bien sea rubrica o bien sea un documento editable tiene que aparecer este pie de página ¿lo veis? ¿sí? esto lo tenéis os lo he dado y si no lo vamos a ir proporcionando no os preocupéis porque veis que lo tenemos aquí en una carpeta donde pone carpeta de logos ¿vale? pues aquí tenéis y también está en ese libro editable y si queréis lo dejamos también colgado en el Moodle no hay problema ¿vale? aquí tenemos la carpeta de logos donde aquí tenéis ese logo que es el que tenéis que incluir en el pie de de perdón arriba en el encabezado junto con este otro ¿vale? ¿sí? eso todo el mundo lo sabe hacer ¿no? y abajo es muy fácil si yo creo un documento nuevo ¿vale? ¿vale? aquí 9 en blanco ¿qué hago? archivo pues lo único que tengo que hacer es aquí insertar es insertar esta bajarme descargarme esta esta imagen ¿vale? e insertarla ahí como pie de de como encabezado mejor dicho ¿vale? descarga lo voy a hacer para que lo veáis en un minuto porque además quiero deciros otra cosa insertar imagen en este caso subido al ordenador le digo el logo de crea lo subo ¿veis? y como es muy grande lo hago pequeñito y lo coloco donde yo quiera que en este caso será al final del este ¿vale? bien ahora no me deja y otra de las cosas importantes con el pie de página lo mismo importante archivo compartir los permisos si vosotros no dais los permisos necesarios en todos estos documentos que vais a insertar en vuestros recursos luego vuestros alumnos no lo pueden ver o yo no lo puedo ver ¿vale? normalmente no hay problema de decir bueno pero si todos tenemos cuentas educares cuidado que es verdad no todos tenemos cuentas educares que por hay compañeros que no tienen cuentas educares y además si esto va a abrirse si esto se va va a ser público porque se va a cumplir los requisitos va a ir al banco de recursos lo puede ver bueno nosotros tenemos recursos que nos están viendo en México ¿vale? o en Murcia por lo tanto deberemos de poner que cualquiera no cambiamos aquí a cualquier persona con enlace y ya está ¿vale? eso es importante porque si no cuando corrijamos los recursos entonces estamos todos los días dame permiso dame permiso lo ponemos ya directamente ¿de acuerdo? bien y otra de las cosas que os quería comentar es aparte del criterio para etiquetar rubricas y todas esas cosas es el banco de rubricas no tenéis por qué hacer rubricas tenemos un banco de rubricas que la podéis encontrar tanto en Escolario dentro de mi cuaderno ¿vale? banco de rubricas y aquí podéis buscar las rubricas que queráis los que trabajáis con Escolario pero es que además todas estas rubricas que teníamos ya elaboradas desde el proyecto CREA nos hemos tomado la paciencia de clasificarlas ordenarlas ¿para qué? para que yo diga secundaria quiero ver a ver voy a buscar una de cómo ir al laboratorio venga voy a buscar una porque yo he hecho un experimento de laboratorio y le digo laboratorio lo busco ¿vale? y ahora me dice me va a quedar evidencia aquí están ah porque no están en física y química ¿vale? por ejemplo o las genéricas mejor se busca mejor en las genéricas porque están todas ¿vale? laboratorio pongo modístico lo que vosotros queráis venga pues mira aquí ya tengo una de laboratorio norma de laboratorio y ahora esta ¿con qué hago? pues por un lado me la puedo descargar y luego insertarla en mis recursos o la puedo llevar a ver la rúbrica en Escolarium como vosotros queráis pero que sepáis que existe eso que no tenéis por qué elaborar todas las rúbricas que hay un banco de rúbricas que está abierto dentro de recursos del Escolarium hay un libro que se llama Rúbricas y lo podéis buscar allí perfectamente y de todas maneras aquí tenéis el enlace ahí os he dejado en esta presentación el enlace ¿bien? además deberíamos de etiquetar todos esos documentos esos documentos para guardarlos y que luego los podamos encontrar deben de seguir un criterio criterio para etiquetar muy fácil súper fácil aunque vosotros penséis madre mía eso es lo que está contando aquí ahora esto parece una locura ¿verdad? pero es que es muy fácil porque es de modo de cajón rúbricas y rúbricas crea porque estamos en crea después que tiene que venir el nivel si la estoy haciendo de primaria pues pone primaria y después el área y después si es necesario pues el nombre del REA y la descripción de la rúbrica es decir que quedaría de este tipo de esta manera este es el ejemplo rúbrica crea secundaria lengua y literatura del REA de la brigada ortográfica e infografía pero no os preocupéis porque esto no lo vais a memorizar ahora esto solamente tenéis que saber dónde está el documento para buscar el día que tengáis que etiquetar nada más y nada menos ¿vale? bien voy a parar un poquito porque no os quiero abrumar y solo me queda bueno no la cuento y así me paro y me preguntáis todo lo que queráis me quedan muchas cosas por contaros pero es que si me paro en detallitos de qué tiene que haber qué no tiene que haber os aseguro que estamos aquí hasta las 8 y yo quiero cumplir y soy cumplidora de horario que son vuestros tiempos aquí tenéis de todas maneras el material y por supuesto las preguntas las podéis hacer en el chat en el telegram sin problema o bueno si son dudas más extensas y queréis que nos pongamos en contacto pues nos ponemos en contacto y además veis que como se aprende viendo si veis recursos y veis cosas vais cogiendo ideas yo estoy intentando explicar el porqué de cada cosa ¿vale? la última de las secciones la guía didáctica ¿vale? esa guía didáctica debe contener una descripción general del recurso una contextualización y el enfoque metodológico es decir esto está dedicado para tal curso para de biología o de matemáticas o de lo que sea la temporalización el número previsible no tiene porqué ser exacto porque ya sabéis cómo va la evaluación y las referencias curriculares es decir que tiene de evaluación están de las competencias clave etcétera y el documento de recursos eso tampoco es obligatorio con que tengan los tres primeros es fantástico documento de recursos mejor si tenemos ahí el recopilatorio porque podemos tirar de ellos pero que no solamente con esas primeras partes nos es suficiente por ejemplo este estamos en la onda ¿veis? aquí ¿cómo intentamos que esto sea lo más fácil que llegue de la mejor forma? pues mirad en este canvas perfectamente lo podemos dejar claro competencias claves los estándares y queda todo recogidito ¿vale? pero como veis contextualización hemos dicho para dónde para qué materia es de lengua canciones y literatura y seguramente pues se pueda realizar en todo en todo el nivel de la ESO ¿vale? la secuencia de actividades aquí sí que te la explica y las secciones y todo eso pero bueno esta está súper completo más o menos para que veáis yo os estoy enseñando lo más completo para que en busca de la sustancia tóxica pues igual ¿veis? esto está para física química o tercero ¿veis que no solamente tiene por qué ser un área? o sea una materia esta materia está para segundo y tercero de física química pero es que además la podemos utilizar en PEMAR ¿vale? bien pues lo he resumido todo en este canvas y además explico todas esas cositas bien no quiero abrumaros más simplemente me quiero parar y que me digáis preguntas que me digáis qué es lo que pensáis pero como resumen simplemente deciros y antes de concluir o como conclusión que un REA está formado por tres cosas fundamentales la metodología el DUA la estructura que como habéis visto a la hora de crear la estructura he tenido en cuenta si va a ser una DP si va a ser tal cosa o si va a ser la aprendizaje basada en un juego pero además a la hora de crear cualquier de los contenidos cualquier de las edivais que vamos a crear vamos a utilizar el DUA otra cosa con lo de los edivais por favor unos edivais cuando utilicéis diferentes evidentemente vais a utilizar un edivais para una tarea o para una actividad luego otro edivais no pongáis nunca un edivais o sea que tenga dos páginas dos letras o tres letras que me lo he encontrado ¿vale? vamos a intentar porque tengo una cierta extensión ¿vale? o cuando los edivais otra de las cosas importantes es nunca nunca terminar un edivais con una imagen jamás siempre es poner aunque sea una frase ¿vale? aunque sea continuamos más adelante lo que sea ¿vale? pero nunca nunca con una imagen al final eso es muy importante no terminar con con esas cosas ¿ves que? como venía diciendo que no podemos odiar ninguna de estas cuestiones a la hora de crear en nuestro real porque además están todas interligadas y además todas cosidas con ese hilo conductor que yo les decía antes ¿vale? si no tenéis así voy a abrir micros para que me preguntéis y luego os os recordaré una serie de cositas que yo no quiero que olvidéis antes de irnos primero no veis que he intentado cumplir con el horario ¿eh? para que no nos pasemos así es que contarme preguntarme Luis sigue siendo la mano levantada no sé si es de ahora o es de antes creo que si habéis hecho alguna pregunta por el chat creo que mi compañero Javier ya no estaba porque me dijo que se tendría que ir antes con lo cual yo no sé si si sigue ahí o habéis hecho alguna pregunta preguntas dudas queréis que os aclare algo no tenéis claro pues como es se desarrolla una sección de una página que debe de incluir queréis que os nombre más una actividad contarme otra cosa cuando redactéis una actividad siempre primera bueno cuando redactéis un recurso va siempre primera persona del plural si leéis cualquiera veis como dice vamos a organizar vamos a tal vamos a cual leemos tal cosa ¿vale? siempre como os he dicho clases cortas que sean fácilmente comprensibles intentamos acompañarnos acompañar con vídeos con imágenes ¿vale? y la misma estructura dudas hoy es intensa la clase los ejos Emanuel pero me parece importante que para la semana que viene si os queréis mirar cualquier cosa la semana que viene no tenéis que hacer nada más que ¿qué nos recomienda? yo recomiendo que visualicéis recursos para que sepáis más o menos que consiste cada cosa ¿vale? yo es lo que más recomiendo porque nadie nos hace inspirado ¿cómo nos inspiramos? viendo ¿no? pues veamos veamos cosas ¿de qué materia eres? Pilar soy de primero de primaria de primaria estamos trabajando en un proyecto de la vuelta al mundo del quinto centenario de la vuelta al mundo entonces si se te ocurre algo algún punto de partida para arrancar ¿sabes? que somos muchos y estamos un poco agobiados ¿sabes? lo que te digo pues lo primero entonces si se te ocurre algo bueno lo primero es si vais a trabajar el quinto ¿la vuelta al mundo? sí el quinto centenario de la vuelta al mundo con Magallanes y el Cano ¿vale? pues puedes hacer un montón de cosas porque vamos a visitar los diferentes países que vean la cultura si quieres hacerlo desde el modo geográfico o que vean la literatura o que vean la geografía y las características de cada país donde pararon donde no pararon pero yo estoy en primero que no saben casi ni leer tenlo en cuenta pues por eso pues por eso tendrás tendrás que hacerlo más más ameno no más visual más visual más visual ¿vale? y con más infografía a lo mejor menos texto porque en verdad pero más infografía y más vídeos e incluso audios el otro día un señor Javier el 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 los ideváis bueno pero también los podéis grabar pero si está la opción de grabar ¿vale? podéis grabar texto es decir grabar y lo escucháis y le dais al play y ellos lo ve y lo escuchan en vez de escribir grabar grabar texto más que nada porque apenas saben o acompañar el texto simple con con audios ¿vale? partir yo de todas maneras o si soy mucho me da igual poco por favor cosas pequeñitas es que si no me temo que nos desanimamos en febrero porque no llegamos y no es fácil mantenerla con todo nuestro volumen de trabajo y luego hacer esto que el tema es muy bonito pero el punto de arranque pues nos gustaría pues eso a ver de qué forma buscamos algo para bueno pues Pilar más atrayente yo te lo digo como como persona preocupada claro claro un recurso muy bonito para los niños en el aula que creo que les gustará sobre todo a los míos que cada vez son más informáticos y les encanta todo lo que sea visual y la pizarra digital ¿sabes? Sí por eso entonces pues pues bueno por ahí una compañera que dice que hace dos años hicieron una feria de las ciencias sí lo está leyendo en el chat que lo pone por ahí ¿vale? entonces pues mira a lo mejor si os ponéis en contacto a lo mejor bebéis que de esto se trata también ¿no? que hagan un foro aquí y bebamos unos de otros y nos inspiramos unos con otros como hombre primaria a mí me resulta es cierto que a mí me resulta más complicado porque yo soy de secundaria ¿no? entonces a lo mejor yo tengo más visión de secundaria pero alguna cosita se puede hacer seguro en cada puerto pues oye pues el monumento más relevante o la característica a modo visual que busquen imágenes no sé cosas así ¿sabes? bueno vale de acuerdo se me ocurre así aunque me lo has lanzado es lo primero que se me ha ocurrido que sí que sí que gracias sí sí todo yo luego cuando estoy más tranquila todo me hace pensar y reflexionar y cuando yo quiero decir que lo que sí que no podéis hacer es hacerlo muy muy grande porque es absurdo no te preocupes no es manejable de verdad si apenas tenemos experiencia tenlo en cuenta ¿vale? pues por eso si lo de la experiencia lo de menos de verdad y que nosotros estamos aquí para ayudar y que intentamos por eso no vamos a abarcar no queráis abarcar mucho ¿para qué primero abarcar mucho? esto es como si te pones a correr una maratón de 42 kilómetros habiendo entrenado dos días vamos a primero andar luego y ya luego nos ponemos a correr pues igual ¿sabes? nos has contado muchas cosas entonces yo ahora tengo que digerir muchísimas cosas lo sé ahora tengo que digerir pero es que esto es como el núcleo lo otro es la herramienta ¿no? con lo que lo vas a hacer pero esto que os he contado hoy es el núcleo de un real es decir tiene que tener es que si por ejemplo cuando no usamos las metodologías ¿qué ocurre? que esto se acabará convirtiendo en una colección de actividades eso no es un real ¿vale? si no os explico la estructura pues es como un desorden si no os explico el DUA pues el DUA lo que hace lo enriquece ¿vale? pero otra cosa que yo todo lo que os he contado no significa que lo tengáis que utilizar yo estoy contando lo más ¿vale? os he enseñado los REA pero vosotros podéis o sea oye pues mira voy a hacer una sección con cuatro conceptos o dos conceptos y dos actividades relacionadas con ese concepto y que al final me llevan un producto final no lo sé yo por las chicas que tenemos por aquí de física y química como yo soy de física y química veo claro lo que pueden hacer ¿vale? pues que van pueden hacer pues pueden hacer informes sobre prácticas o pueden hacer experimentos entonces lo veo muy claro contigo me resulta más difícil pero que hagan cuatro cosas también no más ¿vale? no te preocupes y luego cuando esté yo tranquilamente pues me surgirán cosas y luego hablando con otros compañeros también ayuda ¿eh? ¿sabes? pues por eso también tenemos y es importante ese grupo de Telegram de verdad que ese grupo se convierta en un sitio donde podamos intercambiar ideas y de web contactos y oye pues sí pues me interesa lo que dices pues te lo doy si no queréis hablarlo ahí lo hablamos en privado porque a lo mejor aprobamos al resto cosas así ¿vale? bien yo te pregunto ya lo sabes sí, sí a mí pregúntame sin problema y yo cuando pueda contestar en el momento que pueda y sepa que yo no lo sé todo ni por aproximación os lo contesto ¿vale? así que sí muchas gracias por tu dedicación a cualquier hora de verdad me queda sin palabras gracias nada, para nada José Manuel me dice que la calle espero que haya sido dice estoy abrumado pero espero que el abrume el abrume sea para bien y no para mal porque si no vamos mal ¿alguna pregunta? Luis, Luis veo por ahí tu mano cuéntame hola Marisa mira, es una pregunta es más para pero ya has dicho que se ha ido para Javier el otro día es que cuando estuvimos haciendo el tema del Excel Learning luego yo me di cuenta de que claro cuando lo pasé a Escolarium me aparecía a ver si lo explico bien imagínate que estoy haciendo una serie de páginas web en el Excel Learning donde voy a dar información no quiero que sean actividades quiero que sean de páginas web te refieres a páginas a secciones sí, a páginas sí, que queda como exactamente pero es que cuando lo paso a Escolarium toda la información me aparece como si fuesen actividades y todo para poner nota aunque sea imagínate que en una hoja solamente pongo pues introducción de la cultura maya y es un texto donde aparece y me aparece como si fuese una actividad evaluable no sé si es normal o es que estoy haciendo algo mal te explico ¿qué tipo de ideales has elegido? pues el de texto simplemente ¿te aparece nota? sí, me aparece antes has puesto tú una y también aparecía eso me aparece como el trocito este rojito como y claro si no hay ninguna actividad sí, sí, sí no, no, no eso pero eso es por defecto de Escolarium eso significa que parece que no que no lo ha que no como que lo tiene que volver a hacer ¿vale? que no lo ha evaluado pero no no depende de Sil Learning depende de Escolarium pero te va a aparecer siempre ¿vale? no te preocupes eso va a aparecer siempre sí, sí, sí no te preocupes que lo estás haciendo todo bien ¿vale? vale, vale pues ya está entonces nada tranquilo gracias quería que te refería al propio Seren y te sale por eso te he preguntado lo de Device ¿vale? al pasarlo al pasarlo a Escolarium es que cuando veo cuando veo la lo que es vamos a decir la primera página me aparecen todas con la flechita ves que aparece a ver si te lo explico bien me aparece con las distintas pestañas que yo he creado me aparece con el como con la carpeta con la flechita negra con la flechita blanca ¿me explico lo que te quiero decir? ¿puedo compartir contigo yo? sí, por favor te lo voy a enseñar porque si no es que al menos estamos hablando de una tontad como no nos comunicamos ¿veis lo importante que es lo visual acompañado con? a ver seguro que me queda cosas atrás pero es que es imposible dar más mira a eso me refiero ¿ves? yo he creado aquí lo he llamado C1-2 por llamarlo de alguna manera ¿vale? y luego he ido creando las distintas partes del árbol pero aquí imagínate que yo pongo gramática y aquí lo que quiero poner es simplemente una explicación de gramática pero me aparece con este pero vete a S-Learning al simbolito ahí abre ok es que tú lo estás haciendo con Escolarium ¿no? no lo estaba haciendo con S-Learning y luego lo he pasado a Escolarium ¿cómo? se hace directamente en S-Learning en Escolarium desde S-Learning pero me parece luego aquí guardar y ver en Escolarium entonces yo ahí le doy a guardar y ver sí, sí, sí eso sí por supuesto pero está dentro dale al botón al icono de S-Learning editar editar al muñequito de arriba al lado arriba arriba la brecha espera estábamos viendo ya, ya, ya es que estaba yo me había ido a la otra pestaña al siguiente no, no al siguiente al siguiente al muñequito de S-Learning aquí a este ahí sí dale y ahí esa pestaña no la ves tú ahora ¿no? no porque tú solamente me has compartido pestaña no me has compartido pantalla vale entonces solo veo la pestaña que tú me me compartes ¿vale? sí el resto no sé no sé si me estás viendo ahora sí perfectamente fenomenal ya está ya lo tienes perfecto claro pero yo cuando creo aquí un texto ves pues una tontería como esta presentación sí vamos a empezar por las vocales le doy ahí el enlace un vídeo y luego me aparece esto es simplemente una información no sé por qué me aparece cuando lo paso a Escolarium no sé por qué me aparece pues eso con la carpetita negra con la flecha no sé si eso es normal sí sí pero no pasa nada porque tú luego lo único que tienes que hacer es cuando tú lo visualizas ¿vale? tú lo visualizas de normal es decir tú directamente pinchas en cualquiera en la página esa y te tiene que salir la página normal con todo el texto y con todas las cosas pero normal debería de salirte todo normal sin nada porque lo estás haciendo bien o yo no veo que lo estés haciendo mal desde aquí desde luego ¿vale? de todas maneras si tienes cualquier cosa mañana tranquilamente más despacio lo vemos ¿vale? me dices cualquier cosa y en un minuto nos conectamos y se vuelven ¿vale? perfecto muchas gracias muy bien a ti más cositas más dudas más preguntas más todo ¿no? pues bueno pues entonces veis que cumplo horario simplemente recordaros cuatro cosas de hoy cuatro cosas no diez primero que tengáis muy clara cuál es la estructura de vuestro proyecto ¿vale? que no sea demasiado extenso que sea cosita pequeña veáis claro cuáles son las estructuras que hagan ser lo más manejable posible ¿bien? no más de ocho páginas que eso ya es ocho páginas contando teniendo en cuenta que hay tres que son obligatorias que son la primera que es la portada la segunda nos organizamos y la última guía didáctica ¿vale? eso como entonces serían cinco para crear que a mí ya me parece una barbaridad pero bueno como hay algunos que evidentemente vais a usar lo del score para la puntuación y todo eso entiendo que luego tenéis que tener más páginas las páginas cada una de ellas como mucho cuatro o cinco scroll no más ¿vale? trucos para que tengan solo cuatro o cinco scroll pues que tenga o los fx o la lista de definiciones que hacen que se acorte esos e-device los e-device por favor no utilizar solamente para poner un poquito de información que tenga más por ejemplo que me acababa de enseñar Luis eso tenía una línea un e-device para una línea o para dos es absurdo ¿vale? se puede crear y poner más cosas dentro de un propio e-device ¿vale? más cosas que tenga una historia ese rea que vais a crear la que me preguntaba Pilar antes de jovás es que yo quiero crear lo de la vuelta al mundo del centenario de todo esto pues claro entonces ¿qué ocurre? ¿qué es lo que nos interesa? pues ese relato eso que nos va a ir llevando por las diferentes cosas que queremos aprender para que tenga sentido ese rea y no sea un cúmulo de actividades ¿vale? que no terminar nunca un e-device con una imagen eso nunca no lo hagáis por favor ya os enseñaré luego a poner imágenes y todas esas cosas y los textos que hay que poner intentar que a lo largo del recurso exista tanto trabajo individual como cooperativo es decir en equipo que intentemos utilizar también el DUA ¿vale? y y que se fomente la autonomía el trabajo autónomo pero para ello para fomentar ese trabajo autónomo también tenemos que dirigir a los chavales y si tenemos que dirigir a los chavales pues también tenemos que darle todo lo que van a necesitar por eso decía en cada rea tenemos que tener todo lo que quieren decirles claramente lo que van a hacer cómo lo van a hacer clic aquí si hay que decir clic aquí tienes que decirle clic a la imagen para abrirla se dice no pasa nada porque como bien ha dicho antes Cristina es que los míos no dan para más bueno pues si no dan para más porque les cuesta habrá que decirle tienes que clicar en la imagen y para hacerlos lo más autónomo posible que lo vayan haciendo yo solo la segunda vez a lo mejor ya no hace falta decirle tienes que clicar en la imagen porque ya han aprendido que cada vez que ven esta imagen significa eso ¿vale? por eso tenemos que tener cada tarea y actividad todo lo que van a necesitar si van a necesitar herramientas digitales proporcionárselas a los tutoriales las plantillas las rúbricas todas estas cosas la relación que sea siempre en primera persona del plural que intentemos para acompañar ese DUA para enriquecer nuestros recursos acompañar tanto el texto con imágenes con vídeos con infografías que eso nos hace enriquecer el DUA y que llegue a más gente a más alumnos ¿vale? y por supuesto que no se nos olvide la evaluación que luego la evaluación parece que pasa de largo hay que explicar qué se va a hacer y cómo se les va a evaluar a esos alumnos y por mi parte eso es el recordatorio que os quería dar si tenéis preguntas si tenéis cuestiones cualquier cosa espero que os haya sido de utilidad el día de hoy que os quede un poquito más clara las cosas no pretendáis saberlo todo porque en dos horas por mucho que yo haya querido esto es trabajarlo y ya está y poco a poco pero por lo menos yo creo que una idea o eso es mi intención una idea de lo que tiene que tener un REA espero que la llevéis ¿vale? ¿sí? pues contarme Marisa Cristina perdón ahora que menos gente digo yo por decirte una cosita mira yo tengo una duda porque como me has dicho que eres de física y química que no lo sabía pues me viene por el pelo yo soy de matemáticas pero en el PEMAR pues como sabes se dan las dos hay que te ha dado también PEMAR y LIBER y todas esas cosas claro entonces les preparé no tiene nada que ver con esto pero que yo lo trabajo mucho escolarium aparte entonces hice mi primer cacharro con el Excelarium era una especie de jueguecito para el método científico muy básico para este PEMAR 1 entonces lo monté un juego en plan adivina y se lo he hecho en el propio con el Excelirning este se lo subo a a escolarium le hago su portadita tomo mono pero no se me guarda una calificación yo se lo mandé a los niños como tarea y no le pagaba nota ninguna no y no me parece que lo tienes que exportar como escorp si no recuerdo más pero de esto el que entiende más lo tienes que exportar como escorp eso lo tengo claro pero el que más todo esto es Javier Cayetano porque Javier Cayetano usa todos los evaluables que le encantan y él sabe de eso ¿vale? con escorp lo he hecho siempre sin hacer el Excelirning en los Cues y tal lo haces con escorp lo subes y eso y tengo el mismo problema luego no me sale aunque yo lo agrupo en mis libros digitales no me sale como actividad evaluable es que ni siquiera pues entonces eso lo tendrás que preguntar a lo mejor al caos de escolario a los de escolario ¿no? claro si hay un problema de escolario de otra manera mañana se lo comento yo a Javier y lo vemos o lo comparto y le salí o lo comparte exactamente estoy diciendo algo mal es que no lo sé nosotros hicimos el año pasado un libro digital muy grande de juegos todos basados en en Cues y otros y con los Cues pretendíamos evaluar pero todos tenemos el problema a la hora de enviar la tarea y que se grabe nota pues debería de funcionar porque se trata de eso pues no o a ver si los del caute lo resuelven y si no Javier Calentano ¿vale? y si es del método científico tenemos por ahí un rea de física química de método científico fantástico ¿vale? para que tú lo veas muchas gracias a ti muchas gracias a ti ¿alguna cosita más? bueno pues entonces lo dejamos aquí